Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Sí, sí, se escucha. Muy bien, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Gracias. Bien, aquí ya listos para una nueva aventura más en línea. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Ven el PDF? Sí, perfecto. ¿Se ven las pantallas de Zoom? ¿Lo de participantes? Sí. ¿Me ven a mí? Sí. Bueno. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con nuestro curso de bases de datos. Dan 10. Más o menos ya cuando están 13, yo creo que no somos muchos en el grupo. Ya son poquitos alumnos, pero bueno, vamos a esperar a que se unan un poco más y ya para empezar con el curso. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a presentarnos brevemente en lo que se une en algunos otros y ya empezamos a hablar del curso, ¿no? Bueno, pues yo creo que algunos de ustedes ya me ubican más o menos, ¿no? Me conocen, aquí está mi nombre. Pues ya tengo varios años aquí en la facultad, dando clases. En las mañanas, ¿no? ¿Qué me dedico? Bueno, en las mañanas normalmente doy clases, después me paso a mi trabajo. Actualmente trabajo en Óraco. Ahí estamos trabajando a tiempo completo y en las mañanas pues ando por acá. ¿Qué más? Pues me dedico más a sobre todo al área de ingeniería de software, ¿no? Y mezclado con el área de bases, obviamente. Y pues básicamente en estas áreas andamos, ¿no? A lo largo del curso ya les platicaré varias anécdotas de lo que ha sido trabajar en varios lados, ¿no? Tanto el sector público como el privado. Muchos ejemplos, sobre todo, que nos van a ayudar a reforzar algunos conceptos que vemos en la materia, ¿no? De cosas que han pasado, que tienen que ver con diseño e implementación de bases de datos. Bueno, entonces, primero que nada aquí están los datos de contacto. Cualquier cosa que necesiten, sobre todo en este semestre. Estos semestres que son complicados, que son diferentes, ¿no? De entrada, pues ojalá estén todos bien, ¿no? Cualquier cosa que lleguen a necesitar. Recuerden que, pues ahorita en estos tiempos complejos, pues de repente nuestra situación puede cambiar muy rápido, ¿no? Entonces, la comunicación profesor-alumno es muy importante. Entonces, cualquier cosa en las que se atoren o que suceda, háganmela saber para ver de qué forma podemos ayudarlos, ¿no? Y sobre todo, pues tener un poquito más de flexibilidad cuando la situación así lo amerite, ¿no? ¿Cómo pueden contactar? Bueno, normalmente por correo trato de contestar siempre esos correos que me envían, ¿no? Si es mi correo personal aquí lo pueden ver. Normalmente la interfaz de Gmail la tengo abierta todo el día, como pueden ver aquí. Pues también pueden hacer uso de este chat, del famoso Hangouts que tiene Gmail. Es un chat muy simple, muy sencillo, pero es bastante ágil para de repente... Como pueden ver aquí, la mayoría de mis contactos son alumnos que me contactan por alguna duda, algún problema. Entonces, siéntanse la confianza también de utilizar este medio si necesitan algún mensaje o comunicarme algo, ¿no? Puede ser también por Facebook, en Facebook lo pueden encontrar por mi nombre. El medio de comunicación que se les haga más adecuado, no hay problema, ¿ok? Entonces, normalmente nunca hacemos uso tanto de la cámara para tratar de ahorrar la mayor cantidad de recursos. Pero por esta ocasión la encendimos, ¿no? Para por lo menos conocernos a qué es el primer día, ¿no? Porque después nos enfocamos más al material y pues ya no tenemos tanta oportunidad. Entonces, vamos a ver si les parece una dinámica muy sencillita, muy rápida, pues para siquiera ubicarnos, ¿no? Este primer día. Entonces, voy a dejar de compartirles un momento ya mi cámara para hacer la dinámica. Entonces, voy a dejar también de compartir ahorita un momentito la pantalla para ver la lista de todos los que somos, ¿no? Así en, vamos a ver, stop share. Bueno, vamos a ver aquí entonces. Los participantes, déjenme ver aquí. Ahorita no les estoy compartiendo nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que ven? No se ve nada. No se ve nada, ¿verdad? Ok, déjenme ver si puedo ver aquí los participantes. Aquí está. Ok. Entonces, aquí en el View, en el Gallery View, les voy a volver a compartir a ver si ya lo ven bien. Entonces, share screen. Ok. ¿Ahora sí ven la lista de los participantes? Sí, ahora sí. Sí, profe. Pues ahí estamos todos los que somos, ¿no? Están uniéndose unos cuantos más. Entonces, bueno, ya me presenté yo, ahora les toca a ustedes, ¿no? No quieren prender su cámara, digo, si quieren ser el primer día, no sean penosos. ¿No? Hacemos una pequeñísima dinámica. Dicen, déjame peino, ¿no? Hasta se hacen para atrás toda la cosa. Bueno, pues ahí estamos, somos los que somos, ya me vieron, ahora los veo yo a ustedes. Vamos a hacer una dinámica, si quieren voy mencionando sus nombres, si ustedes nada más dicen presente. Sirve que prueban su micrófono, ¿no? A ver si funciona todo bien. Y pues ya el resto, el resto de las clases ya nos enfocamos al, al material, ¿no? Ya no es necesario que ustedes tengan su, su cámara prendida, pues para, este, ahorrar este, ancho de banda, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar con, este, bueno, en el orden que me aparecen aquí. Empiezo con Luis Ernesto. Hola. Hola, ¿qué tal, profe? Buenos días. Hola, buenos días. Seguimos con Miguel Ángel. Buenos días, hola. Ok, no te escucharon bien. Buenos días. Ahí estás, muy bien, ahí estás. Israel, buenos días, ¿nos escuchas? Creo que Israel tiene ahí detalles con... Veo aquí a Israel, pero creo que tiene... Buenos días. Ah, ya, creo que ya, ¿verdad? Sí, este, de momento no cuento con cámara en mi computadora de escritorio. No te preocupes, está bien. Micrófono, sí. Ok, este... Seguimos con Pavel. Hola. ¿Tienes tu micrófono bloqueado? Sí, perdón. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Diego Álvarez, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Ok. Rosa, Elena, hola. Buenos días. Sí, buenos días. Muy bien. Luis, hola. Buenos días. Luis Vite, perdón. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. Eric. Buenos días, profesor. Hola. Buenos días, Eric Mejía. Buenos días. Ok. Ah, espera. Seguimos con Jesús. Alejandro. Creo que no nos escucha, algo sucede con su micrófono. Bueno, a ver si ahorita lo resuelve. Seguimos con... ¿Andrío está bien pronunciado? Sí, Andrío. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Seguimos con Humberto Sánchez. Hola. Hola, buenos días. Muy bien. Paulina Nieto. Hola. Hola, buenos días, profe. Buenos días. Gabriel Tinoco. Hola. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Igual, igual. Antonio Reyes. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Hola. Y Eduardo Valdés. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Bueno, pues ya. Somos todos. Somos todos. Espérenme, aquí me falta bien toda la lista acá. ¿Alguien faltó que se haya unido? ¿Apenas? ¿No? ¿Todos ya? Bueno, pues somos poquitos realmente. Ya este grupo, esta materia, ya se unieron a alguien. Está José Alejandro. Hola, buenos días. ¿Nos escuchas? Creo que no está, ¿verdad? Bueno, Saúl, hola. Buenos días. Hola, profesor. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya estamos todos, ¿no? Entonces, este, somos hasta ahorita 18. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues entonces, este, pues sean bienvenidos al curso de bases de datos. Vamos a ver qué tal nos va. Este, este ya es uno de los últimos grupos. Déjenles recuerdo que, pues ya, este, están ya casi por cerrar los grupos, ¿eh? De bases de este plan. Entonces, este, aprovechen estos últimos grupos porque ya después, este, se van a cerrar y ya la única manera de aprobar este, este, esta asignatura va a ser vía, vía extraordinario. Bueno, entonces, este, pues sí es importante que, pues ya se libren de la materia, ¿no? De una vez. Para que ya puedan, este, pues avanzar, ¿no? Y les digo, ya puede ser que el próximo semestre, no sé, pero puede que ya no haya grupos. O sea, ya, ya quitaron, había dos grupos, se dieron cuenta. Además quedó uno. Yo no sé por qué me dejaron a mí, pero bueno. Ya qué, ¿verdad? Este, bueno, voy a regresar al PDF para empezar a revisar, este, lo de la, lo de la asignatura. Ok. Nuevamente comparto aquí. Más bien, este, ¿sí ven el PDF? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, voy a poner esto más chiquito para que, ah, nos voy a poner aquí. Ahora sí, bueno. Ahí está. Bueno, pues, este, nuestro curso de base de datos, este, vamos a empezar a platicar de la evaluación que yo creo que es lo primerito que, que importa el día de hoy, ¿no? La cuestión de la, cómo vamos a estar jugando, cómo vamos a estar, este, evaluando la asignatura. Entonces, miren, para el caso de nosotros, que es el plan 2010, este, este es más o menos la, la, la forma de evaluar, este, exámenes, prácticas complementarias, ejercicios, tareas y proyecto final. Este, agregué uno más, que es el de los, los ejercicios tipo quiz que deberían de estar aquí, pero no sé por qué no aparecieron. Este, este, déjenme ver si, tal vez abrí el PDF incorrecto. Este, déjenme compruebo nada más, pero no aparecen por alguna razón curiosa. Debería de estar aquí, pero es que creo que sí es el mismo. Ok, a ver, déjenme ver. Es el mismo, bueno. Por alguna razón no está. Bueno, les platico, las voy a modificar porque debería de aparecer aquí. Este, hay una cosa que le llamo los, los, este, exámenes tipo quiz, que en realidad valen el 10%, entonces los exámenes quedan en 45%. Aquí les voy a poner, eh, quedan en 45%, y los exámenes tipo quiz son el 10%, ¿ok? Ahorita, este, platicamos de ello. Las prácticas complementarias que son, este, las prácticas de laboratorio, ¿no? Que es más o menos como suplimos el laboratorio que no tenemos en este plan. Ejercicios, normalmente hay una serie de ejercicios por cada tema. Al final del tema, calificamos esa serie de ejercicios. Tareas, tareas, no, no, ahorita platicamos de ellas y el proyecto final. Entonces, más o menos son los porcentajes que comúnmente funcionan para evaluar la materia, ¿ok? Podemos hacer cambios, si gustan, tal vez ahorita no tienen como que los elementos suficientes porque vamos empezando, pero más adelante en el semestre podemos revisar estos porcentajes y pudiéramos hacer algún que otro ajuste en caso de ser necesario, ¿no? Bien, este, vamos a platicar, ¿qué más? De los puntos extras, pueden tener, este, puntos extras aparte de esto, que les pueden ayudar a elevar su promedio. Pueden, aunque ustedes no lo crean, aunque estemos en línea, pueden generar sus notas. Las notas las pueden hacer a mano, las pueden hacer, este, tal vez algunos los hacen en su tablet, ¿no? Si al final del semestre me muestran sus notas, pueden tener hasta 10 décimas sobre exámenes, ¿ok? Participaciones, también a lo largo del semestre vamos a tener bastantes oportunidades para participar. Entonces, cada participación implica una décima sobre sus exámenes también, ¿ok? En el proyecto final pueden mejorarlo, pueden agregarle funcionalidades típicamente a través de un sistema. Si es el sistema, no, típicamente lo que hacen es un proyecto web, pero puede ser standalone también si quieren. Eso, si lo hacen, pueden tener hasta 20 puntos extras sobre el promedio del proyecto, la calificación del proyecto. Entonces, como pueden ver, hay, pues, bastantes formas de que les vaya bien, ¿no? Con todo lo extra. Para la cuestión de, este, de los exentos, ¿qué tenemos que hacer para la forma más fácil de librarnos de esto? Es tener promedio mínimo de 7 en los parciales. Esto es importante. Solamente se considera el promedio de parciales para ver si exentan o no. Y ese debe ser mayor a 7. ¿Ok? Este, hay que entregar proyecto final. ¿Ok? Entregar como mínimo el 80% de prácticas y lo mismo de ejercicios. ¿Ok? Este, ¿qué más en esta parte? Para poder exentar también, hay que tener con calificación mayor a 6 los exámenes. Por lo menos del segundo al cuarto. De hecho, vamos a hacer 4 parciales. ¿Ok? Por el contenido del temario se hace pesado tener 3. Entonces, vamos a tener, este, 4 parciales. ¿Vale? Pueden, el único examen que pueden tener chance de reprobar es el primero. Vamos a suponer que les va mal en el primero, pero en los otros 3 les va bien. Y si cumplen con los demás requisitos, pueden exentar, aunque hayan reprobado el primero. Pero ya irán fuera ya, reproban uno más o si reproban al otro que no sea el segundo, perdón, el primero, entonces ya hay que hacer final. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque de los exámenes 2, 3 y 4 son muy importantes. Son más importantes inclusive que el primero. Entonces, sí, hay que tener cuidado ahí con ello, ¿no? Cuidar ahí el promedio. Bueno, este, en cuanto al examen final, normalmente lo que hago es tomar 70-30, ¿no? 70 calificación final, 30 promedio de semestre. Entonces, aquí abusados con esta regla porque, este, si descuidan su semestre, están forzando mucho el final, ¿no? Aquí tienen que sacar prácticamente un 8, por lo menos, para aspirar un 6, ¿no? Por este 30% que tienen aquí. Entonces, aunque sepan que ya se vayan a final, pues, tienen que echarle todas las ganas al semestre, ¿no? Para juntar la mayor cantidad de puntos que representan este 30%. ¿Ok? Bueno, el segundo final, este, espero que ahora sí nos dé tiempo. Este semestre que acabó por la premura, nada más hicimos uno. Este, dependiendo, ¿no? También cómo responde el grupo, es, es, si, si hacemos o no una segunda vuelta. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa? Este, les comentaba de los ejercicios tipo quiz. Estos son pequeños ejercicios que básicamente se enfocan a revisar conceptos teóricos. Han funcionado bastante bien en esta modalidad, en especial por, este, que nos ayuda a estar validando, a estar vigentes, ¿no? En nuestro conocimiento. Entonces, son, son, este, exámenes muy, muy sencillitos que duran alrededor de 10 minutos, ¿no? Los últimos 10 minutos de la clase, hacemos un quiz y listo. Entonces, esto nos va a ayudar a mantenernos vigentes, actualizados, conforme vayamos avanzando en el temario. Entonces, ya en su momento les, les, les explicaré la dinámica para hacer el, el primer quiz, que también les aviso, ¿no? Normalmente les aviso un día antes, oigan, abusados, ¿no? Mañana o en la siguiente clase vamos a tener un quiz. Entonces, para que repasen, ¿no? Repasen las notas que llevemos hasta el momento. Entonces, este, he tenido muy buenos comentarios de ellos. Entonces, pues vamos a continuar con su uso, ¿no? Sobre todo en esta modalidad. ¿Qué más las tareas en cuanto a evaluación? Las tareas normalmente son conceptos básicos que se les deja investigar. Algún concepto que tal vez no está en el temario, pero se deja a nivel de investigación para profundizar en algún tópico, en algún tema. Y por obvias razones, ¿verdad? Al ser investigación, por eso se los pido a mano, ¿ok? Escritos a mano, o sea, es decir, en esta modalidad tendrían que hacerlo a mano, hacer el escaneo y subirlo a classroom, ¿no? Importante, debe tener bibliografía. De otra forma, si no se cumplen estos dos requisitos, la tarea no se toma en cuenta, ¿ok? En cuanto a los ejercicios, les comentaba, son series que se hacen al final de cada tema. Cada tema tiene una serie. Esta serie la revisamos en clase, la calificamos, ustedes mismos la califican, ¿ok? Entonces, procuren que el día que la califiquemos, pues no falta. Hay una calificación que se les asigna en caso, si me entregan una serie que no está calificada, su calificación es un 4, ¿no? Este, porque no está calificada. Entonces, procuren evaluarla ustedes mismos, la revisamos para que ustedes mismos se den cuenta de dónde se equivocaron, ¿no? Y bueno, el proyecto final, el proyecto final es en parejas, este, básicamente consiste en la implementación de una base de datos desde cero, ¿no? Desde que, desde que tienen el problema hasta que la implementan. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Si alguien quisiera adelantar el proyecto, yo creo que tendríamos que esperarnos más o menos como a mitad de semestre. Ya de mitad de semestre en adelante ya pudieran empezar a trabajar su proyecto final. Entonces, si alguien se interesa hacerlo desde a esas fechas, me puede decir para hacerles la asignación del proyecto. ¿Ok? Bueno, este, no sé si tengan alguna duda hasta aquí de lo que es la evaluación, algún comentario, algo que no se haya entendido, sobre todo de esta parte. ¿Todo bien? Yo tengo una duda en cuanto a los ejercicios. Adelante. Una vez que los califiquemos ya no los podemos corregir, aunque sea para nosotros, o eso ya no cuenta para la calificación. Cuando, cuando lo revisemos, imagínense que les dejo un ejercicio y les digo, mañana lo vamos a calificar, o la siguiente clase. Entonces, ustedes resuelven su ejercicio, tienen sus respuestas. Este, cuando lo estemos calificando, lo que pueden hacer es, ah, me equivoqué en esta pregunta. Bueno, ni modo, me la pongo mal, ¿no? Porque la idea es calificarlo como debe de ser. Bueno, si me equivoco, me la pongo mal, pero le pueden poner cuál era la respuesta correcta. ¿Ok? Para que, digamos, sepan en dónde que quede el error y aparte que de la corrección, pero su puntaje, pues ya, ese sí ya no se corrige. Sí, sería como para estudio, ¿no? Para estudio, exacto. Sí. Esa es la idea. Ajá, que ustedes mismos vean en qué se equivocaron, le pongan ok. Bueno, aquí tuve cero puntos, pero, este, ponen ahí la corrección. O sea, ustedes pueden hacer las anotaciones que quieran a sus ejercicios. Profe, una pregunta, yo me acuerdo que en presencial le entregaban los ejercicios y usted no los regresaba para calificarlos. Ajá. ¿Ahorita cómo, ahorita cómo le haríamos? ¿Los subiríamos antes o se sube hasta que los califiquemos? Se van a subir después de calificarlos. ¿Ya ven que les envié la liga de Classroom? Sí. Classroom va a ser nuestra herramienta para calificar todo. Ahí van a estar, ahí van a subir todos sus entregables, tareas, ejercicios, prácticas, exámenes. Todo se va a subir ahí. Ahí mismo se los califico. Y ustedes mismos en Classroom pueden ir monitoreando su promedio. La siguiente clase, si quieren, les hago un pequeño demo de cómo pueden ir monitoreando su promedio. De hecho, la calificación que yo les pongo en actas es la misma que les va a aparecer ahí en Classroom. Lo único que hago es copiarla de Classroom al acta directo. Yo no tengo otra lista, no tengo otro Excel, nada. Lo único que tengo es ese Classroom y ahí es donde todos vamos a estar comunicándonos. Para los ejercicios es correcto. Dejamos el ejercicio. Les digo, para tal día lo calificamos y ya que esté calificado, ese mismo día ustedes lo suben a Classroom para que yo ya pueda ponerles la calificación en la lista. Ok. Excelente, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bien. Entonces pasamos con lo siguiente. En lista tengo pocos inscritos. Creo que la mayoría son oyentes. Entonces, ya hay un procedimiento para registro de ASDRI. Espero que ya no lo haya revisado. Ya me mandaron las instrucciones. No sé si alguien ya tuvo oportunidad de leerlo, ese procedimiento. ¿Alguien ya lo leyó? ¿O no se los han enviado? ¿No se los han dado a conocer? Apenas hoy iba a estar disponible, según yo. Apenas hoy. Bueno, ahí les encargo. Léanlo. Lo voy a leer también para estar en contexto. Y ver. Ojalá que no pasa lo del semestre anterior, ¿no? Que fue un relajo. Pero bueno, ya platicaremos en cuanto lo lea. Este, bien, antes de pasar a lo que sigue, que son ya, este, el grupo de usuarios, este, hay un detalle que tengo con el horario de esta asignatura. Somos 19, entonces, este, en mi trabajo me programan una junta a las 10 y media los miércoles. Esta junta empezó a surgir ahora desde que empezaron las clases en línea y ya no pude cambiar horarios. Entonces, se me traslapa con esta clase. Entonces, la dinámica que utilicé el semestre pasado fue, este, los días miércoles, pues nuestra clase empieza 9.15, ¿no? Entonces, normalmente de, de 9.15, digamos que de 9.15 hasta, digamos, a las 9, hasta las 10.30 o 10.28 por ahí, pues nuestra clase es normal. El problema es que yo tengo que hacer una pausa aquí porque de 10.30 normalmente a 11.30, este, tengo una junta que no pude cambiar. Ok. Él quiere decir que aquí les estoy robando casi una hora, ¿no? Porque nuestra clase termina 11.30. Entonces, lo que hicimos el semestre pasado es que no hubo ningún problema en que hiciéramos pausa a las 10.28, 10.30 y después nos conectábamos más o menos de 11.30 a 12.30 para, este, continuar con la clase. Esta dinámica nos funcionó bastante bien, afortunadamente nadie tuvo mayor inconveniente y los que de repente no podían unirse, pues, este, revisaban los videos, ¿no? Que de las clases que se graban y ya no había problema. ¿Creen que alguien tiene algún problema de usar esta dinámica, este, por la cuestión de esta junta que tengo? Así que de plano digan, no, pues, es que yo tengo aquí muchas cosas que hacer entre 11.30 y 12.30. Profe, ¿yo? Ajá, adelante. Este, habrá días en los que sí no pueda por temas de trabajo, pero si me da la oportunidad de revisar los videos, no habría ningún problema. Ok, sí, no sé, adelante, los videos son para eso, de hecho, siempre van a estar disponibles para todos. Entonces, me parece que nada más eres tú, este, Gabriel. No sé si hay... Yo igual, sí, o sea, habrá días en los que sí me pueda conectar y otros días en los que, de plano, por la carga de trabajo, sí se me complica, pero sí, no hay problema con solo revisar los videos, no hay ningún tema. Obviamente, en el periodo de 11.30, 12.30, nunca revisaríamos un ejercicio práctico, este, tampoco haríamos, este, un quiz, por ejemplo, podríamos aprovechar que mientras yo tengo la junta, ustedes podrían resolver su quiz, y así sirve que, que, este, ya no les quito más tiempo después de las 12.30, este, para que los que no puedan, no, no les cause ningún, ningún, este, efecto en su calificación, ¿no? Bueno. Muchas gracias, perfecto. No de qué a ustedes, este, si no, no, no pude cambiarla, entonces vamos a usar esa dinámica y pues la vamos a aplicar ya el próximo miércoles, ¿ok? Aquí me pregunta, me pone Rosa, dice, yo no puedo de 11.30 a 12, pero sin problema los videos. Ok, muchas gracias. Yo también. Para los que no puedan, lo que yo les puedo ofrecer es, si, porque yo sé que no es lo mismo, ¿no? Estar así en vivo que estar escuchando un video. Si tienen problemas con alguno de los videos, este, con gusto podemos hacer una clase extra en otro horario donde podamos todos, y ahí aclaramos todas las dudas de, de los, de esa hora que les estoy quitando, ¿vale? Gracias. Pues, bueno, este, y a los de que sí pueden, bueno, ahí les, pues, gracias por, lo voy a tener que hacer, esperarlo, bueno, en esa hora, pues, no sé, se pueden ir a desayunar, qué sé yo, ¿no? A hacer otra cosa en lo que, en lo que hacemos la pausa y continuamos. Este, pero bueno, así, así nos tocó. La otra que les podría ofrecer es, como ustedes saben, yo tengo otro grupo que es del plan 16 de bases. Este, si alguien puede unirse a ese grupo, adelante, este, yo puedo evaluarlos de la misma manera, ¿ok? Ok, su classroom es el, ese sí no cambia, ¿no? El classroom sí debe de ser del de aquí, del de, el que les envíe, ¿no? El que es exclusivo para nuestro grupo. Pero si alguien se acopla al horario del plan 16, puede hacer lo siguiente, puede entrar a las clases del otro grupo y podemos evaluarlo, y la evaluación se hace en el classroom de su grupo. No hay problema. Ok, entonces también podría ser opción si, si de repente no, no se les acopla bien este, este, estos, ajustes que estoy haciendo. Ok. Bueno. Este, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, ahora, antes de continuar, sí, sí quisiera comentarles. Yo sé que la mayoría de ustedes ya están trabajando, ya están en, en otras etapas, ¿no? Este, ya a lo mejor son sus últimas materias, si no es que la última, tal vez esta. Pero sí les voy a pedir bastante dedicación. Yo creo ya más o menos me ubican, conocen, saben mi estilo, y saben que sí trabajamos mucho. Ok, la materia es muy importante, como seguramente ustedes ya lo han visto. Entonces, sí se trabaja mucho. Hay muchos ejercicios, muchas prácticas, los exámenes también son de nivel. Entonces, sí, esas de una vez se los comento. Sí necesitan dedicarle a la materia, porque, bueno, las estadísticas de aquí del grupo es que el índice de reprobación en este grupo es muy, muy alto. Ok, ahorita vean, somos 20, van a ver cuántos acabamos al final del semestre. Acaban 3, 4, y de esos 3, 4, pasan 2. Entonces, esa ha sido una tendencia que han tenido los grupos de bases del plan viejito desde ya hace algunos semestres. Ok, entonces, vuelvo a reiterar, échenle ganas porque sí es mucho lo que hay que trabajar. Ok, la asignatura sí nos los pide. De hecho, no por algo, en el plan nuevo el número de horas aumentó drásticamente. Nosotros tenemos 4 horas y media, en el otro plan tenemos 6 horas de teoría más 2 de laboratorio. O sea, son 8 horas de bases de datos comparadas con 4 horas y media de este plan. El detalle es que el temario es casi similar. Entonces, así está y vamos a tener que cubrirlo a medida de lo posible. Vale, entonces de ahí que sí, la verdad, si nos vamos rápido, este... Y sí necesitamos estar trabajando muy constantemente. Ok, pues para que lo consideren en sus... Organícense bien en sus horas laborales, para que no se atracen. Ok, lo peor que pueden hacer es atrasarse. Si se empiezan a atrasar y dicen, ah, ahorita en un fin de semana me aviento 3, 4 prácticas, olvídenlo. Ok, la propia experiencia con otros alumnos me ha dicho que eso no funciona. Entonces, tienen que ser constantes, constantes. Si no, se les va a hacer esto una bola de nieve y ya no van a poder con ello. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, bueno, lo del grupo de usuarios, pues ya les envié la liga. Me imagino que la mayoría de ustedes ya se unió. Ya los acepté ayer por la noche. Me parece que ahorita todavía tengo algunos pendientes. De una vez los voy a aceptar en caso de que haya por aquí. ¿Alguien faltó de que lo aprueben el grupo? Tengo aquí algunos pendientes, miren. No sé si sean algunos de ustedes, ando por aquí. Sí, yo apenas mandé la solicitud en la noche. Ok, aquí ya los estoy aceptando. Entonces, ya están ahorita ya en el grupo. Bien. Entonces, traten de también aprovechar este espacio, tanto para dudas como para, obviamente, para el material. Y sobre todo para ayudar a los demás. También de aquí tomo participación. Entonces, cuando tengan una duda que sea de interés general, usen el grupo. El grupo también lo pueden usar como un mecanismo de búsqueda. O sea, aquí hay un montón de conversaciones que ya de otros semestres que seguramente tienen errores o más bien subieron dudas o problemas con sus prácticas que aquí se muestra y aquí se encuentra la solución. También pueden buscar la solución a algún problema que tengan haciendo una búsqueda aquí, en este campo de búsqueda. Ok, eso también sirve como un repositorio de problemas y respuestas. Que se han generado a lo largo de los semestres. Bueno. La cuestión de las carpetas compartidas. Ahorita que ustedes ya pudieron tener acceso a Drive, van a ver una estructura como la que les voy a mostrar ahorita. Esta es la carpeta DVD, ya en Drive. Y como pueden observar, está formada a su vez por tres subcarpetas. Dentro de teoría, obviamente aquí está el material de todo lo que vamos a ver en la teoría. Ok. Y hay una carpeta que se llama prácticas. Esta carpeta también la vamos a usar nosotros para nuestras prácticas. Aquí quiero mostrarles algo para que no se me confundan. Debido a que también tengo un grupo de laboratorio en bases del otro plan, entonces cada práctica está formada por los siguientes archivos. Por ejemplo, voy a abrir la práctica 1. Normalmente una práctica... Vamos a verla a 0, creo que está un poquito más sencillita. A ver. Ok. Cada práctica generalmente está compuesta de dos archivos. Práctica y el número, y práctica y el número complemento. Para efectos de nuestro curso, los archivos que vamos a usar son los que dicen práctica complemento. Los que dicen práctica y el número, esos no, porque estos son exclusivos para el laboratorio del otro plan. Ok. Entonces para nosotros nada más las complementarias. ¿Vale? Eso está explicado en este documento. También lo que les estoy aquí comentando. Viene aquí explicado. Ok. Entonces ahorita para que sea un poco más rápida la explicación sería esto. Ok. Va a estar haciendo alrededor de 11 prácticas abusadas, porque son 11, en el otro plan son 13, pero bueno, aquí para nosotros vamos, con que lleguemos por lo menos a la 11, pues ya es ganancia, ¿no? Por la diferencia de horas. Entonces, como pueden ver, son bastantes prácticas, que prácticamente se distribuyen en el semestre. Entonces abusados ahí con ello. Ok. Entonces eso es en cuanto a la estructura de las prácticas. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Bien. Les sugiero, lean después con detalle lo que es la rúbrica. La rúbrica, es decir, tiene aquí los elementos que se utilizan para sacar la calificación de una práctica, ¿no? Aquí se, sobre todo en cuanto a formato, en cuanto a requisitos, aquí se explica qué debe de llevar cada reporte. Entonces, este, leanla con calmita y está disponible para que vean cómo es que se hace la evaluación de las prácticas. Ok. Bien. Entonces, este de instrucciones generales les explica básicamente lo que les acabo de decir. Que para nosotros nada más vamos a usar las, este... No, perdón. Para nosotros nada más vamos a usar la parte de las complementarias, ¿no? Toda esta parte es lo que se explica aquí en este documento. Ok. Bueno. Listo. Entonces, voy a regresar al PDF. Y una vez entendido esto de las carpetas compartidas, bueno, pasamos a lo siguiente, que sería, este... La bibliografía. Ok. Les puse aquí algunos libros que son bastante recomendables para la parte tanto de modelado como de SQL. Se los puse más o menos en orden de preferencia. Este primer libro es muy bueno, este, para cuestiones de diseño. Ok. Este... Es bastante recomendable. Y bueno, otros más que les pueden ayudar, ¿no? Normalmente con las notas que tienen en el drive, yo creo que es más que suficiente, pero bueno, aquí está la bibliografía por si quieren profundizar en algo, ¿no? Eh... Este, ¿qué más? Voy a hacer una pequeña pausa en la grabación. Continuamos con el... Con la grabación. Eh... ¿Qué más tenemos acá? El objetivo del curso. Bueno, ya vamos a empezar a hablar ya de lleno con la materia. No sé si antes de empezar con ello quieran comentar algo. Hasta aquí serían los aspectos generales del curso. Este... La evaluación, ya la vimos. Ya de aquí en adelante ya vamos a empezar a entrar de... Pues ya con el sí lo que es la materia. Entonces, no dudas, ¿todo bien? Yo no puedo ver la carpeta de drive. ¿La de... La de BD? Sí. Sí, esa. Ah, ok. Mira, ya te acepté en el grupo de usuarios. Parece que sí, aunque no me llegó el correo de confirmación. De confirmación, porque a ver, voy a volver a validar, a ver si no tengo alguna persona pendiente. Pues mira, aquí me dice que no tengo miembros pendientes. ¿Qué quiere decir? Que... ¿Tienes tu correo? Sí. ¿Cómo? Este... ¿Cuál es tu correo? Andrew Sánchez. A ver si te encuentro así. Aquí estás, ¿no? Mira. Sí, sí. Entonces, más bien lo... Ya estás. Más bien lo que tienes que hacer es esto, mira. Aquí en el grupo... Este... Aquí en la página principal del grupo, si tú haces scroll aquí un poquito hacia abajo, es que como que esta interfaz de Google no te deja ver bien todo esto. Si tú haces scroll down, aquí aparecen, mira, las ligas. Entonces, al darle clic aquí, ya te debe de llevar a... justamente a la carpeta BD, mira, a Drive. ¿Ok? Entonces, este... Yo recomiendo que utilicen ahí un acceso directo o algo en su propio Drive para que no tengan que estar... o guárdenla en algún marcador o algo para que tengan ahí acceso rápido. ¿Ok? Si es que de repente como que está un poco escondida, ¿no? Me imagino que tienes que hacer esto. Y por más que quise moverla esto, no me deja... Como que esta interfaz de nueva que agregaron, como que lo hizo no tan flexible. Pero bueno. ¿Vale? Muchas gracias. Ok. Este... ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues vamos a empezar entonces con este... Ya hablar un poco en sí de la materia. Vamos a empezar por el objetivo. Es muy, muy claro e interesante el objetivo de la materia, ¿no? Este... Aplicar los conceptos y principios que se fundamentan la teoría de las bases de datos. Sobre todo para hacer tres principales actividades. Diseñar, usar e implementar. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a... Cómo diseñar una base de datos desde cero. Desde que nos dan un problema. Cómo hacer la abstracción y modelarla. Después implementarla a través del lenguaje SQL. Y obviamente hacer uso de ella, ¿no? Hacer uso de nuestra base de datos. Todo esto es el objetivo del curso. ¿Ok? Para ello, bueno, se divide el tema de los cursos. Lo dividí en cuatro partes. Que son estas cuatro etapas que ven aquí. ¿Ok? Parte 1, conceptos básicos. Sistemas de bases de datos. Modelos de datos. Ya veremos en su momento de qué trata cada tema. Y parte 2, modelo relacional. Hasta este punto sería el primer parcial. ¿Ok? Tema 1, 2 y 3. En esta parte 2, sí les pediría mucha atención. Sobre todo, porque es la parte medular del curso. Aquí es donde vamos a aprender a todo lo que tiene que ver con modelado. Todos los conceptos de modelado. Entonces, es muy importante la parte 2. ¿Ok? El examen número 3, perdón, número 2 llega hasta este tema. O sea, se abarcaría el tema 4, el tema 5 y el tema 6. ¿Ok? Que tiene que ver con todo lo que es modelado. La parte 3, ya es más del lado de SQL. Esto más o menos lo vamos a empezar a ver un poquito antes de medio semestre. Empezamos con la parte de SQL. Dividimos el lenguaje en varias categorías, ¿no? El tercer parcial llega hasta aquí. Por la cantidad de material, normalmente ha funcionado hacer un tercer parcial únicamente del tema 7 y 8. Y por último, el cuarto parcial que abarca estos dos temas. ¿Ok? Que tiene que ver con la explotación de datos, ¿no? Consultas de datos. Y programación en SQL. O sea, programación de bases de datos. ¿Ok? Entonces, sería el cuarto parcial. Hay un tema extra, pero la verdad aquí en este plan cuesta mucho trabajo llegar a él. Este ya no es parte del temario. Pero, este, ojalá nos diera tiempo, ¿no? Aunque lo veo complicado por la cantidad de horas en donde casi siempre sí lo vemos es en el otro grupo, ¿no? Bueno. Hay algo que les quiero comentar es, traten de ser participativos. No me gusta que la clase sea nada más de un lado, de mi lado hacia ustedes. Sino que ustedes también aporten, hagan dudas, pregunten sus inquietudes o propongan. Normalmente les pregunto, ¿a qué ustedes creen que pase? ¿Aquí qué será? ¿Aquí qué aplica? ¿Aquí qué onda? Entonces, ahí es la oportunidad para que ustedes participen de manera activa. Entre más participativo sea el grupo, yo siempre les digo, entre más participativo, más barco me vuelvo. Entre menos participativo, más los presiono. ¿Ok? Entonces, este, pues tratemos de que esto sea lo más equitativo posible, ¿no? De que tanto ustedes como yo estemos dando la clase, ¿no? No nada más de mi lado, ¿vale? Bueno, este es el temario. No sé si alguien tenga alguna duda. No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces, bueno, como el tiempo apremia, este, pues vamos a empezar con el primer tema. Este, este primer PDF que es el de conceptos básicos. Ahora, no, espérate. Así no, así no, así no. Con este editor, no. Porque si no, no puedo editar. Nos vienes con este. Ok, de aquí voy a abrir este PDF y también voy a abrir otro que necesito comentarles. Profe, me cambié de computadora. ¿Me podrías metir en la otra, por favor? Ah, gracias. Listo, sí. Este, necesito abrirles este documento. Ok. Antes de empezar con el temario ya, pues, ¿qué creen que ya tienen una tarea? O sea, el primer día de clase dicen, qué agresividad, ¿verdad? Pero, si no nos apuramos desde ahorita, en verdad que nos van a agarrar las prisas. Entonces, pues, más vale, ¿no? Este, sirve que no pierden el ritmo, ¿no? Que de por sí ni tuvimos vacaciones, pero bueno, ya que. Necesitamos empezar ya a trabajar para, este, instalar su ambiente de bases de datos. Como se pueden darse cuenta, son 11, 12 prácticas. Entonces, tenemos que estar haciéndolas prácticamente desde ya. Para que no nos agarran las prisas. Entonces, vamos a empezar aquí, curiosamente, en bases hay una práctica cero. La práctica complementaria cero. Ok. ¿Qué se hace aquí? Básicamente, instalar su sistema operativo. Ok. Para esta materia vamos a utilizar una distribución de Linux, que puede ser un Mint, que puede ser un Fedora, puede ser un CentOS. Este, ustedes eligen la distribución. En los manuales se manejan básicamente tres opciones. Puede ser Ubuntu, puede ser Mint o puede ser Fedora. Cualquiera de las tres. No les recomiendo otro porque si no, después la instalación de la base de datos nos da problema. Entonces, mis sugerencias, sigan tal cual las versiones que les ponen en los manuales. Entonces, descarguen la versión que les pide. No hagan, no usen otras versiones porque puede haber detalles. Entonces, y aparte puede que no coincida con lo que está documentado. Entonces, la recomendación es que utilicen las versiones tanto de la base de datos como del sistema operativo que se indican en los manuales. Ok. Entonces, su primera tarea va a ser la práctica, comentar a cero se entregaría la siguiente semana. Ok. El próximo lunes. ¿Y de qué trata? De instalar un sistema operativo Linux. Ok. Aquí no trabajamos con Windows. Para lo único que vamos a usar Windows es para, este, casi casi hacer los reportes, para usar Word. O para utilizar una herramienta que sirve para ser modelado. Que desafortunadamente no está en Linux, pero bueno, este es para lo que vamos a usar Windows. De ahí en fuera, todo tiene que estar hecho en Linux. Las prácticas, sobre todo de SQL. Ok. Bueno, entonces, ese es, en este, en esta manual les dice qué es lo que tienen que hacer para hacer su instalación. Ok. Pueden usar dos, dos estrategias. Pueden usar una máquina virtual o una instalación nativa. Mi recomendación es que sea nativa. Ok. Hay puntos extras y lo hacen así. Ok. Más que nada también porque si es nativa la instalación, pues la experiencia es mucho más real, ¿no? A lo que normalmente ocurre, pues afuera, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tienen el manual. Este, entonces en su drive lo que tendrían que hacer es, en la parte de prácticas, ya pueden ahorita empezar a trabajar con la complementaria cero. Ok. El sistema operativo que ustedes elijan, pues yo se los dejo a su elección, aunque les platico rápidamente los pros y los contras. Profe, no estamos viendo su pantalla, no sé si... ¿No estoy compartiendo? No. No, no. Desde que me cambié de computadora, desde ahí la dejamos de ver. Ah, pero si la veían hace ratito, ¿por alguna razón se dejó de compartir? Sí. Sí. Ah, bueno, avísenme cuando vean que algo sí ocurre, porque pues yo estoy asumiendo que, en cuanto vean que no les comparto algo, ustedes con toda confianza interrúmpanme para corregir. ¿Por alguna razón se dejó de compartir? No sé por qué, yo nunca dejé de compartir, pero bueno. Sin querer tal vez dejé de compartir. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ya lo vemos, profe. Ok, muy bien. Entonces les decía yo que ahorita ya pueden irse aquí a su carpeta de Drive y ya pueden ir descargando la complementaria cero y ya pueden empezar a trabajar con ello. Ok. Cada práctica trae un validador. Esos validadores son programas que, como su nombre lo indica, ayuda a verificar que los ejercicios que hayan hecho estén bien. Me ayuda a semi-automatizar la revisión de las prácticas. Siempre procuren que esos validadores se ejecuten de forma correcta, que no les marquen error. En los reportes se les pide que agreguen la salida del validador. Ok. Entonces, una práctica que no traiga validador o que traiga un validador con errores prácticamente, su calificación es muy baja, tal vez 2, 3. Ok. El validador tiene que estar funcionando para que se considere como correcta. Ok. En general, ¿qué contiene el reporte de las prácticas? Este... Aquí no viene, pero viene en el otro documento que ahorita vamos a revisar. Este... Ok. Déjenme les abro el otro documento. Igual aquí en su... En Drive tienen... Se los voy a mostrar aquí. En la carpeta de Drive tienen un documento que se llama Instrucciones Generales. Y otro que se llama Rubrica General de Prácticas. Léanlos con calma para que puedan entender qué cosas debe de llevar el reporte. Ok. Ahorita voy a abrirlo para revisarlo brevemente. Pero bueno, ya más o menos saben, ¿no? Lo clásico de un reporte de una práctica. Este... Vamos a ver aquí. En Instrucciones Generales. Acá está. Ok. Bueno, miren. Básicamente, ¿qué debe de llevar la práctica? Lo clásico. Su carátula, su introducción, sus objetivos. El contenido de cada... En sí de cada práctica. Estos ya son los contenidos que les pide la práctica, ¿no? Depende de los ejercicios que tenga. Muy importante. Me interesan mucho sus comentarios y conclusiones. No me pongan así la típica conclusión de... Ah, pues este... Se cumplieron los objetivos y aprendí un montón. Ok. Y ya. Lo que me interesa más es ver los comentarios. ¿Cómo les fue con la práctica? ¿Qué les salió bien? ¿Qué les salió mal? ¿Qué les costó trabajo? ¿En dónde se equivocaron? ¿En dónde fallaron? Este... ¿Cómo lo resolvieron? O sea, toda la experiencia que tuvieron al hacer la práctica. Yo con eso me doy cuenta qué tan... Pues qué tanto la... Y qué tan bien se involucraron con la práctica, ¿no? Cada vez me ponen conclusiones muy generales y muy vagas, ¿no? Que me dicen... Ah, pues se cumplieron los objetivos. Se pudo... Se pudo hacer la instalación de una base de datos. Y esto nos sirve para el futuro. ¿No? Y ya. Entonces, así como que... Pues nada más como que me dices... Nada en algunas palabras, ¿no? Entonces, traten de que sus conclusiones realmente describan la experiencia que vivieron al hacer la práctica. Y algo importante. Si les dejó o no conocimiento, ¿no? Si sí realmente les aportó algo, ¿no? Entonces, yo no me enojo. No les bajo calificación si me dicen... Bueno, la práctica estuvo muy aburrida o de plano no sentí que aprendiera algo, ¿no? Se vale. Ok. Eso es más valioso que ponerme un texto que realmente es muy genérico, ¿no? En cuanto a la introducción, acuérdense, la introducción también me fijo en cómo la redactan. Esa es también la idea de las prácticas. Que estén bien redactadas. La introducción, acuérdense, es un breve resumen de lo que trata el documento. No es tan correcto que de repente aquí me ponen toda la historia, ¿no? Si instalamos Linux, me ponen aquí la historia de Linux y que quién lo fundó, bla, bla, bla. Y pues no, eso no es una introducción, ¿no? Entonces, procuren hacerla bien. Normalmente las introducciones se redactan en tiempo futuro, ¿no? En este documento se van a revisar los pasos principales para hacer una instalación en un sistema Linux, etc. ¿No? Cosas del estilo. Escrita por ustedes, obviamente, no un resumen copiado del internet, ¿no? Bueno, este... Y pues bueno, la clásica bibliografía. ¿Dudas de esto? Les digo, esto viene explicado en estos dos PDFs. Revisenlos después con calmita por si quieren tener un poco más de detalle. Bueno, ya platicamos de esto, ya platicamos de todo lo que es en sí el curso, pues ya podemos empezar ahora sí con el tema 1. Entonces, dudas en cuanto a su primera práctica complementaria cero. ¿Alguien que quieran comentar algo? ¿La carpeta común es la que nos mencionaba? La carpeta común, no, la carpeta común tengo documentos que son comunes a los grupos que tengo. Igual tenemos que pedir permiso para acceder ya. No, 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 ya tienen acceso. ¿Esa en dónde está? Igual en la página que ahorita les mostré, si ya se mencionaron, mira, aquí está, común. De acuerdo. Ok, es otra carpeta que está aquí en Drive, que me imagino que ya la viste, ¿no? Que en el documento te hace referencia a una carpeta común, ¿no? Sí, por eso he preguntado. Gracias. Sí, sí, sí. Ok, es esta. Bueno. Muy bien. La versión que vamos a usar, como les comento, aquí está dependiendo del sistema operativo que utilicen. Ahí se me pasaba, este, darle los pros y los contras. Como pueden ver, aquí está el manual para Fedora, está el manual para Mint y está el manual para Ubuntu. El que no, el que no aplica para nosotros es este de Linux Oracle, porque este es la distribución de Linux para Oracle. Ok, no confundirse, esto no tiene que ver con la base de datos. Así se llama la distribución de Linux de Oracle, que en realidad es un Red Hat modificado. Ok, para nosotros, nuestro curso vamos a seleccionar o Fedora, o Mint o Ubuntu, el que ustedes gusten. Nada más que yo les recomendaría lo siguiente, sus pros y sus contras. Mint y Ubuntu son como que más populares, ¿no? Son como que se utilizan bastante. Tienen buen soporte para laptops nuevas, sobre todo, que tienen hardware reciente, pero tienen un pequeño detalle. La versión de Oracle, bueno, más bien la base de datos Oracle que vamos a usar, no está oficialmente soportada en estas distribuciones. Entonces, para que funcione, tenemos que hacer ahí varios trucos. Tenemos que hasta modificar algunos archivos de código fuente. No se preocupen, todo eso viene bien documentado en los manuales. El detalle, pues, es que hay que trabajar un poco más, ¿no? Este, tener mucho cuidado a la hora de hacer ligas, a la hora de editar archivos, etc. Cosa que no ocurre con Fedora. Como Fedora también viene de, digamos, de la rama de los Red Hards. Este, esa distribución sí está soportada por, bueno, es la misma rama de donde viene Oracle Linux y por lo tanto es mucho más transparente la instalación, más sencilla. El detalle con Fedora es que a veces tenemos problemas con el hardware, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea su situación, pues, ustedes elijan, ¿no? Este, si quieren Ubuntu o Mint, pero con ese extra trabajo que hay que hacer, lo bueno que nada más se hace una vez y ya. Este, o si se van un poquito más a la segura, con Fedora. Cualquier opción funciona bien, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a su práctica complementaria cero. Entonces, vamos a empezar ya a lo que sería a platicar del tema 1, ¿ok? Y empezamos por el tema que se llama sistemas de bases de datos, ¿ok? Creo que no se me olvida algo, nada más. ¿Tú das nada? ¿Todo bien antes de empezar con ya con, de llena los temas? ¿Qué más? Creo que ya es todo. No se me olvida otra cosa. Bueno. Tema número 1, sistemas de bases de datos. Este tema que vamos a ver aquí, básicamente la mayoría de lo que vemos aquí son conceptos teóricos. Entonces, vamos a empezar por el concepto de datos e información. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir el semestre con una pregunta que siempre me gusta que ustedes me respondan, ¿no? ¿Por qué los datos son tan importantes como para dedicar un semestre entero a estudiarlos? Aquí viene un poquito de la respuesta, ¿no? Pero, este, ¿qué serían de las empresas sin sus datos, se imaginan? ¿Qué sería de la facultad, por ejemplo, sin sus bases de datos donde están todos sus alumnos y todo su historial y todo lo que llevan? O sea, hoy en día el contar con una base de datos en cualquier organización, empresa, ¿ok? O grupo de trabajo es muy importante, ¿no? Representan la herramienta principal para que pueda funcionar esa empresa, ¿ok? Y no nada más para su funcionamiento. Hoy en día también el tener buenas fuentes de datos hacen que las utilidades o los beneficios cada vez sean mayores, ¿no? Han oído hablar tal vez términos como Big Data, ¿no? ¿Alguien había escuchado hablar de esa palabrita o de ese término? Sí. O Big Data, ¿no? ¿A qué le suena eso? ¿Quién me platica muy brevemente? Pues básicamente todo lo que engloba el mundo digital de hoy en día, ¿no? Exacto. Y no nada más lo digital, sino también el tener acceso a cualquier tipo de información. O sea, básicamente es administrar datos, pero de una forma más grande, ¿no? Con más variedad, con mayores capacidades. ¿Y cuál es uno de sus principales objetivos? Que las empresas se benefician demasiado al hacer esto. ¿Ok? Entonces, de ahí que en muchos lados los datos representan prácticamente el activo que tiene mayor valor para una empresa. ¿Ok? Ni siquiera lo material, los datos a veces es lo que representa el activo más valioso de una empresa. ¿No? Entonces, este... No nos podríamos imaginar, ¿no? A una empresa sin sus datos, ¿no? Simplemente no podría existir, no podría operar, ¿no? Entonces, ¿qué tantos datos podemos tener? Bueno, depende de cada empresa, ¿no? Podemos tener desde unos cuantos megas de empresas pequeñitas o hasta grandes empresas como Facebook, Amazon, ¿no? Que tienen cantidades de... Manejan cantidades de volúmenes de datos impresionantes, ¿no? De pasa una hora y ya tienen un nuevo tera, ¿no? Pasan tres horas y ya tienen otro tera y así, ¿no? Este... Y pues ya hablamos de órdenes mucho más arriba, ¿no? De los teras, sino petabytes y más arriba, ¿no? Entonces, este... No, se imagínense, ¿no? Lo que equivale un petabyte, ¿no? O sea, 1024 teras, ¿no? Si nosotros, si no se nos acaba nuestro disco de un tera de nuestra laptop, ahora imagínense con un petabyte, ¿no? Entonces, bueno. De ahí bien se desprende el primer concepto, ¿no? Que es un dato. ¿Ok? Antes de que vean la definición. No la vean. Como que, ¿qué se les ocurre que pueda ser un dato? Tal cual, ¿qué será? Si les pidiera una definición así de... Con lo que ustedes ahorita conocen, ¿cómo podrían decirme qué es un dato? No lean la definición en sus PDFs, ¿eh? No hagan trampa. ¿Suena como una unidad mínima, profe? Lo más pequeñito que hay en cuanto a la información. Exacto. Como que la unidad básica de algo, ¿no? Lo más pequeño. Es decir, la unidad mínima que nos puede generar información. Y con esto ya me están diciendo entonces que el concepto de dato e información serán equivalentes o no. O son dos cosas distintas. Es lo mismo. ¿Es lo mismo dato e información? Una se conforma de la otra, ¿no? Exacto. ¿Se acuerdan? Una se conforma de la otra. Son cosas distintas. No es lo mismo. Sería un conjunto de datos, ¿no? Exacto. Pero más otras cosas que ahorita vemos, ¿no? El dato luego entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Es un símbolo, como pueden ver aquí. Si ustedes revisan esta imagen, que yo creo que es bastante ilustrativa. Ustedes, ¿qué ven aquí? Son como simbolitos, ¿no? Números. Entonces, es un dato que puede ser un símbolo, puede ser una letra, puede ser un signo octográfico. ¿Ok? Que me va a representar algo. Ok. A través de algún lenguaje, ¿me va a representar algún hecho, por ejemplo? O alguna condición. Algún valor. O alguna medida, ¿no? A lo mejor si usamos un sensor. Los sensores normalmente, ¿qué nos avientan los sensores, por ejemplo? O sea, un sensor de... Bueno, es valores, ¿no? Exacto. O sea, nos dan numeritos, ¿no? Algún valor, algún dato. Justamente. Que si nosotros visualizamos ese valorcito, realmente, ¿qué nos diría? Pues prácticamente nada, ¿no? Nos dan numeritos que quién sabe qué significan. Pero al final, eso nos lleva hacia otras etapas más adelante, ¿no? Una de ellas es la creación de la información. Entonces, otra manera de ver a los datos es como un conjunto de símbolos, que también se les conoce como raw data en inglés. Raw data. Esto podría ser un ejemplo de un conjunto de datos en bruto, o raw data, que vistos así a simple vistazo, pues no nos dice nada, ¿no? Nada más vemos ahí un bonche de símbolos. Es como si nosotros abriéramos el archivo. Hay muchos sensores que lo que obtenemos de los sensores se guardan en bitácoras o en archivos. Si abrimos ese archivo, pues vemos puros símbolos, ¿no? Vemos puros números, puras letras, que quién sabe qué nos están diciendo ahí. Entonces, eso es un conjunto de datos. Eso es un dato. Entonces, ahora viene la cuestión de la información. Una vez teniendo ese conjunto de datos, ¿no? Por sí solitos no nos dice nada. Pero para que esto llegue a representar información, ¿qué creen que tengo yo que hacer con este? Piensen, por ejemplo, cuando estaban, no sé si se acordaran en sus clases del anexo. Cuando los llevaban a los, o cuando iban al laboratorio de mecánica o a los laboratorios de las materias de física o de termodinámica, de ese tipo de materias. Y sus experimentos se basaban mucho en hacer mediciones, ¿no? Por ejemplo, de temperatura, tal vez de tiempo, ¿qué otro? Distancias, etcétera. Y normalmente obtenían todos esos numeritos, todas esas medidas en un Excel, tal vez, en un TXT. Y luego, ¿qué tenían que hacer con esas mediciones? Ahora sí que generar información o sacar una conclusión a partir de esos datos. Exacto. Es decir, a partir de un conjunto de símbolos o datos en bruto, hacerles algo para obtener información. ¿Qué es ese algo? A esa cosa que les hacíamos es procesarlos. Entonces, la información básicamente se va a generar a partir de qué? De que tengo una fuente de datos, que son los simbolitos que acabamos de ver, datos en bruto. Les aplico un procesamiento, que este procesamiento es muy particular y depende de cada caso. Puede ser algo tan simple como hacer un promedio, hacer una suma, ¿ok? O hasta aplicar algoritmos hasta de inteligencia artificial, ¿no? Algoritmos estadísticos, probabilidad. Puede ser procesamiento tan complejo como sea necesario. Y al final la salida obtengo información. Algo que tiene ya significado para nosotros. Algo que ya entendemos nosotros. ¿Ok? Y aquí es donde vienen los beneficios. Hoy en día, entre más complejo sea el procesamiento de datos y entre más grande y diversa sea la fuente de datos, se va a traducir en obtener beneficios mayores. ¿Ok? Inclusive aquí hasta podemos tener predicciones. Los mismos resultados nos pueden dar, nos pueden hasta aconsejar qué hacer. Esas predicciones pues le ayudan a las empresas a qué cosa. Al final, la obtención de la información, las predicciones, ¿qué le permiten a una empresa? Mejorar sus procesos, optimizar sus procesos. Mejorar sus procesos, ¿ok? O sea, en general le permiten hacer la famosa, ¿qué? Toma de decisiones. La toma de decisiones es lo que va a definir que pues una empresa o organización crezca, avance, se beneficie. Y que esta toma de decisiones ya va mucho más, ya está fundamentada, ¿no? O sea, hoy en día sería muy riesgoso que empresas se arriesguen, por ejemplo, no sé, abrir una nueva sucursal. Imagínense, no sé, este, alguna tienda de autoservicios que quiera abrir una nueva sucursal, pues no se va a aventar tan así al, pues, mira, ponla ahí en ese lugar, ¿no? Ahí se ve bonito el lugar, vamos a poner ahí una sucursal nueva, ¿no? Sino todo tiene que ir fundamentado, justificado, ¿no? Y mucho de ello es a través de, pues, de hacer una toma de decisión basada en el análisis que pueda hacer. En este caso, a lo mejor, pues, de todo un análisis de mercado para ver si una nueva sucursal funcionaría en donde la queremos poner, ¿no? Entonces, esto es lo que me genera. Entonces, aquí podemos ver claramente la diferencia entre lo que sería una fuente de datos, símbolos en bruto, y la diferencia con información, ¿ok? Una vez que aplicamos este procesamiento, se dice que la información que se obtiene adquiere un significado, ya tiene un significado para nosotros, ¿ok? Y también esa información adquiere características, ¿ok? ¿Qué características tiene la información? Bueno, parte de ello depende de este procesamiento, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas características? Primero que nada, es el significado sencilla una característica, ¿ok? ¿Qué me está indicando? Tiene una semántica, también se le llama, ¿no? El significado, ¿ok? Tiene una importancia, generalmente la información o el resultado de este procesamiento es de suma importancia, de alta importancia para las empresas, ¿no? Por ejemplo, este, un ejemplo sencillo. Ustedes cuando, antes de que se inscriben, les piden que capturen como que las asignaturas, ¿no? Que piensan cursar, ¿cierto? O ya no. Sí. O ya no se hace. Sí, sí, sí. Ya no lo piden, sí, es cierto. Sí. Ustedes, ¿para qué creen que sirve eso? Todo eso que capturan al final de cuentas son datos, ¿no? Es una lista de asignaturas y ya. Pero cuando, ¿qué procesamiento creen que les apliquen y qué información se obtendría? Determinan qué asignaturas van a seguir impartiendo a los profesores, ¿no? O sea, con eso. Ajá. Muy bien. Esa sería ya como que la semántica, ¿no? Conocer. ¿Un proceso estadístico, profe? Ajá. La información sería conocer qué asignaturas necesitan un grupo. Inclusive también se supone que lo usan para ver si la cantidad de grupos que tienen planificados es suficiente. Porque, ¿qué tal si tienen tres grupos y resulta que la información, el análisis de haber analizado esos datos, les indica que se requieren cinco grupos y ustedes tienen tres? Entonces, y si la facultad tiene tres, entonces con ese justificante, la facultad dice, necesitamos abrir dos grupos más o un grupo más. ¿Ok? Ahora, ¿qué procesamiento se aplicaría para llegar a esa conclusión? Pues, por ejemplo, algo tan sencillo como aquí sería, pues simplemente agarro y de todos los alumnos que capturaron su encuesta, pues clasifico, ¿no? Clasifico sus respuestas por asignatura y la sumo. Al hacer una sumatoria veo cuántos alumnos necesitan un grupo de bases de datos y con esa suma puedo reducir o calcular cuántos grupos necesito. Entonces, puede ser un procesamiento tan sencillo como este y me lleva a la toma de decisiones justificada. ¿Ok? Tiene importancia, obviamente, porque esto es importante para la organización, ¿no? Este, para determinar justamente qué decisiones tomar, ¿no? O qué decidir. Una vigencia, obviamente, no todos los datos van a estar correctos por todo el tiempo. Puede ser que este procesamiento es vigente, pero por cierto periodo de tiempo, después ya no. Lo más importante deben ser válidos, ¿no? Este, los datos que almacenemos aquí debemos cuidar que se almacenen correctamente y en estructuras de datos correctas. ¿Para qué? Para que al momento que generemos procesamiento, el resultado sea verídico, ¿ok? Sea válido. Aquí es donde entramos mucho nosotros, ¿no? Si no tenemos un buen diseño aquí de cómo almacenamos nuestros datos, a la hora que hagamos el procesamiento, podemos caer en situaciones de mentira, ¿no? De falsos positivos, que le llaman, ¿no? O de algo que está mal. ¿Por qué? Porque se almacenó mal desde el inicio. ¿Ok? Bueno, la utilidad que tiene la información, pues es impresionante, ¿no? De para qué cosas podemos utilizar esta información, ¿no? Normalmente para beneficiarnos de algo, ¿no? A veces hasta al contrario, para perjudicar a alguien también, ¿no? Bueno, a nivel general, como vimos entonces, la obtención de la información puede dividirse en tres principales etapas. La entrada o captura de datos, que sería esta partecita de aquí. ¿Ok? Primero necesitamos ver de dónde vienen esos datos, de dónde se producen, quién los produce. ¿Ok? Más bien desmentí, esta no sería la primera, es todavía una etapa anterior, ¿no? Porque esta sería ya la segunda etapa, que es en la que los representamos de forma correcta y los almacenamos en estructuras correctas. ¿Ok? Y un último paso es ya la interpretación del resultado, o sea, hacer ya este procesamiento. ¿Ok? El ejemplo típico que normalmente revisamos en esta parte. Otra cosa que también ustedes hacen cada fin de semestre, ¿no? La encuesta de evaluación de un profesor. ¿Ok? Es un proceso también de obtención de información que pasa por estas tres etapas. Por ejemplo, esta sería la primera etapa, en el que se muestra de dónde van a generarse los datos. Ah, pues, ¿sabes qué? De una encuesta. Esta encuesta tiene esta estructura y aquí es donde nacen o se originan los datos, ¿no? Una serie de preguntas que generan datos, ¿no? En cuanto a respuestas de opción múltiple. A esta se le conoce como entrada o captura de datos. Esta encuesta nos va a servir para capturar datos. Después va a venir el almacenamiento de esto. De esto me va a generar un conjunto de datos que, como pueden ver, se almacenan, se pueden almacenar de esta forma, ¿no? Hay más formas, ¿no? De almacenar. Hoy en día ustedes conocen otros formatos, ¿no? ¿Qué otra forma conocen para almacenar datos aparte de la tabular? ¿Se les ocurre? ¿Qué hoy en día se usa mucho en redes sociales? El me gusta o me encanta y todo eso también se utiliza. Pero, ¿cómo creen que se representa? ¿En qué formato? Que hoy en día muchos sitios en internet se comunican a través de intercambiar datos en diferentes formatos, entre sitios, pero con un formato que es muy común. Los Jasons son un formato que utilizan las aplicaciones y un buen de cosas. Entonces, los Jasons son prácticamente el pan de cada día. Exacto. Hoy en día hay muchos sitios, ¿no? Que no quiere decir que lo tabular no se siga usando. También se utiliza ahí mucho. Tiene su lugar. Ok. Como en este caso, por ejemplo. Entonces, a partir de la captura de datos podemos tener una representación. Como pueden ver aquí, tiene que ser ordenada en estructuras de datos ordenadas, en este caso en un formato tabular, con tipos de datos bien definidos. Ok. Y con valores adecuados. Ok. Ahora, para pasar al siguiente punto, pues ya tendríamos que aplicar un procesamiento. De hecho, si ustedes nada más les diera como contexto esta tablita, pues, ¿qué podrían decir de esto? Si lo único que ven, ¿qué es lo único que ven aquí en esta tablita? Datos. Datos, ¿no? O sea, hasta me acuerdo que, ¿qué les dice esto? Nada. ¿No? No nos dice absolutamente nada. Y además veo símbolos, veo ahí letritas, pero pues no sabemos qué. Pero ahora, ¿qué pasa si empezamos a hacer algún procesamiento? Vamos a hacer un procesamiento muy sencillo. No sé si se acuerdan que en las encuestas como que, ¿qué sucede si un profesor tiene muchas letras D en lugar de tener muchas letras A? ¿No les suena eso cuando hicieron su encuesta? Si ustedes empiezan a capturar mucho de este lado, como que, ¿qué significa en general? Que no es un buen profesor, ¿no? Exacto. Entonces, con base a eso, a ese conocimiento, o con base a esa regla, si le aplican un ligero procesamiento a esta tablita, ¿qué me dirían? Chequen, por ejemplo. ¿El primer profesor es mejor que el último? Como que estaban casi a los extremos, ¿no? Ajá, sí. Se me dijeron, este profesor como que le fue bien, y este como que, uy, algo raro pasó. Pero se fijan que ahorita ustedes en su mente ya hicieron un procesamiento. Muy simple, que fue, que fue únicamente comparar estas letritas con la letra COD, y arriba con la letra A o B. Y ahí hicieron ahí un procesamiento. Y ahorita ya ustedes ya me dijeron una de las características, un tipo de información, ¿no? El profesor 1009 es bueno y el profesor 8913 no tanto. Ahí obtuvimos información. Y ya de ahí viene, este, la siguiente etapa que sería, ¿qué? Una posible toma de decisiones, ¿no? A lo mejor con esto diríamos, pues vamos a ver a qué profesores les damos un estímulo, o a qué profesores les damos aire, ¿no? Porque, pues, no les se fue bien, y así. Ok. Entonces, en la última etapa, como les comentaba, en la obtención de la información, pues viene ya una etapa en la que se hacen análisis, se hacen cálculos que pueden ser, como les decía, tan complejos como se requieren. Pueden ser simples sumas, pueden ser simples promedios, pueden ser, este, uso de algunos conceptos de probabilidad y estadística, y pues nos podemos ir hasta más arriba, ¿no? Inteligencia artificial, qué sé yo, ¿no? Entonces, al final, pues, podemos llegar a cierta conclusión. Y, nótese la diferencia, ¿no? Aquí ya no hablamos de letras, aquí ya hablamos de cosas que tienen semántica, que ya tienen significado, ¿no? El aprendizaje, la motivación, etcétera. Ok. Estas formas que ven aquí son distintas maneras de hacer el análisis. Puede ser empleando tablas, empleando gráficas, ok, empleando, este, cálculos, ¿no? Máximos, mínimos, promedios, y con base a eso, pues, ya viene la información. Ok. Repito, ¿cuál es el objetivo? Toma de decisiones y beneficios, ¿no? Obtener beneficios para lo que sea. Entonces, ahora, se ve fácil, ¿no? Se ve como que, ok, pues, hacemos el análisis, pero ¿qué pasa si no nada más tenemos a tres, cuatro alumnos? Y a tres, cuatro profesores. Ahora, ¿qué pasa si tenemos a miles de profesores? O a miles de alumnos, ¿no? ¿Creen que va a ser igual hacer este tipo de análisis? No tendría por qué serlo. Ahí ya como que se nos complica el asunto, ¿no? Cuando esto crece, cuando esto se hace más grande, ya no es tan trivial implementar estas tres etapas, ¿no? Necesitamos de algo que nos ayude. Hacerlo de forma manual o de forma empírica, pues, ya no es factible, ¿no? Si fuera una encuesta sencilla de diez personas, pues, hasta vas con tu papelito y ahí capturas los datos y luego lo copias a lo mejor si te quieres ver un poquito más pro en el Excel, ya en el Excel haces tus grafiquitas bien bonitas y ya, ¿no? Pero cuando esto crece, pues, ya no está tan trivial, ¿no? Entonces, ahí ya necesitamos hacer uso de implementar una tarea que se le llama administración de los datos, que sería el siguiente punto, ¿no? Este, ya no es tan trivial hacerlo manual. Entonces, primero que nada, ¿qué tenemos que cuidar en esta parte de administración de datos? Es el almacenamiento, ¿ok? Decíamos, tienen que estar, tenemos que hacer algo que nos ayude a guardar esto de forma ordenada con estructuras de datos correctas, tipos de datos correctos. Por ponerles un ejemplo. ¿Qué pasa si no sigo esto y guardo los datos de esta manera? ¿Qué problemas observan aquí? Pues, para empezar va a ser más difícil hacer todo el análisis, ¿no? Porque en cada línea se está manejando diferentes tipos de datos y no va a ser como muy estándar para sacar los resultados. O sea, no se nos va a complicar el procesamiento. Entonces, de aquí la importancia que la primera etapa de almacenamiento, ¿no? Y representación de nuestros datos esté correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Debemos usar estructuras adecuadas representadas por un tipo de dato adecuado y formateados de manera homogénea. Y aquí es donde les hago mucho énfasis en la materia. Por eso dedicamos medio semestre a modelado. Porque solamente un buen diseño de base de datos va a permitir que los datos se almacenen correctamente. ¿Ok? Un mal diseño de base de datos ¿qué va a permitir? Que los datos se almacenen así. O, lo peor, que en teoría se supone que están bien almacenados, bien formateados, pero ¿qué creen? El diseño es incorrecto. El diseño no refleja la estructura de los datos. El diseño modifica la estructura y puede generar problemas como inconsistencias, redundancias que vamos a ver más adelante. Entonces, este, en verdad que tomen mucho este punto. La allá afuera, en la industria, no tienen ni idea de cómo hay sistemas que tienen un diseño de base de datos que quisieras mejor salir de ahí. diseños que de puro milagro y el sistema funciona, que lo mantienen a base de puro bomberazo y todo pues porque desde abajo está mal el asunto. Entonces, muy tristemente, la industria está llena de muchos proyectos así. Y así viven. Y los costos tan grandes de mantenimiento que tienen. Yo creo que un ejemplo que hace poquito salió muy, 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 muy marcado. ¿Qué sistema se cayó hace poquito? De vacunas. De las vacunas. ¿No? No sé si vieron por ahí, hubo hasta análisis que hicieron de lo que se alcanzó a analizar de la parte web. ¿Qué pudieron ver ahí hasta los códigos de JavaScript y toda la cosa? Sí, un profesor en otra materia nos lo proyectó y lo estuvimos viendo y había validaciones de datos como booleanos donde comprobaban así literalmente escribían si es que era igual a true, ¿no? Cuando pues así no se codifican datos booleanos, un montón de cosas, ¿no? Que están como medio mal. Ahora, si imaginan, digo, esto ya no lo podemos ver, pero, ¿cómo creen que va a estar el diseño de la base? ¿Cómo creen que esté? Pues, más le echan, ¿no? ¿No? Si en unas cuantas horas se cayó, ¿no? Una de las razones por las cuales pudo haber sucedido eso es que la estrategia de diseño estuvo tan mal que pues obviamente no aguantó toda esa carga de volumen, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta ahí de lo importante que es este usar los conceptos, la teoría, en este caso, en esta asignatura, la teoría de diseño de bases de datos para que pues nuestro modelo sea lo suficientemente robusto y pueda atender a ese tipo de requerimientos, ¿no? Entonces, este, de ahí que no es porque yo esté dando la asignatura o porque esté en esta área, sino porque la probabilidad con la que ustedes se topen con una base allá afuera es casi del 100. Y por lo tanto, es súper importante que sepan diseñarla, que sepan hacer bien la abstracción del problema hacia un modelo adecuado y no tener este tipo de problemas, ¿no? Entonces, este, pues ahí tienen muchos ejemplos reales, ¿no? Hubiera sido interesante que alguien, que se hubiera filtrado el diseño de la base, ¿no? Este, se imaginan ahí de críticas que caerían, sería muy interesante, pero bueno, obviamente, pues no, hasta allá ya no podemos llegar, pero por lo que alcanzamos a ver por fuerita de la interfaz web, pues ya, ya ustedes saben, ¿no? Bueno, entonces, este, ¿qué otra cosa pudiéramos necesitar ya cuando tenemos, cuando esto crece? Por ejemplo, decíamos, ya no es lo mismo cuando tenemos un volumen grande y cuando tenemos datos diversos, o sea, ya no nada más son letritas, ¿no? Esto también puede aumentar, ¿no? Los datos ahora son palabras o pueden ser datos más complejos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora cuando queremos que múltiples usuarios accedan a esos datos? Normalmente no es sólo una persona la que quisiera consultar esta fuente de datos para obtener información, puede haber miles de usuarios que intenten acceder a estos datos, ¿no? Asegurarnos de que estos datos estén permanentes, que no los vayamos a perder, o sea, imagínense, no creo que sea suficiente, ¿verdad?, con que guardarlos en un Excel y ahí tenemos nuestro Excel, ¿no? ¿Qué pasa si se nos pierde ese archivo, si se corrompe, ¿no? Entonces, tenemos que protegernos, ¿no? Tenemos que cuidar que estos datos no se nos vayan a perder, pues porque es una fuente muy valiosa, ¿no? De aquí es donde sale todo. Entonces, no podemos darnos el lujo de arriesgarnos a perderlos. Tenemos que hacer algo para que, si se nos llega a corromper algún archivo o algo, tengamos la manera de recuperarlos. La eficiencia al almacenar, al recuperar datos, ¿no? De nada nos sirve que tengamos muy buen diseño, pero a la hora de estar registrando estos datos y también a la hora de consultarlos para hacer procesamiento, tengamos problemas de desempeño. Entonces, tenemos que cuidar que haya eficiencia, ¿no? Otro punto importante, la integridad. De nada nos sirve igual que esté todo bonito y ordenado si los datos que guardamos no son ciertos, ¿no? Si son falsos, si no son verídicos. Entonces, vamos a ver más adelante aquí en el curso que hay situaciones en donde sí nosotros como diseñadores de datos no tenemos ahí culpa de ello, sino que ya los datos vienen mal desde la fuente, ¿no? Desde el sensor o desde desde la encuesta y ya no tienen no tienen nada que ver con una cuestión de diseño. Pero por otro lado, este puede ser que sí caiga de nuestro lado del lado del diseño, ¿no? Un mal diseño les puedo ahorita comentar que un mal diseño puede provocar que tengamos datos falsos, ¿ok? Y que alguien deliberadamente los 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 vuelva falsos, los vuelva incorrectos. Si nuestro diseño está bien hecho en la mayoría de los casos vamos a poder impedir a que se generen este tipo de inconsistencias. Entonces también de ahí la importancia del modelado, ¿no? Les comentaba lo de los respaldos, bueno, pues hay que asegurarnos, ¿no? Tenemos que cuidar que nuestros datos no se nos vayan a perder. Seguridad, eso también es algo importante. ¿Ustedes creen que será suficiente con que guardemos nuestros datos ahí y los pongamos en una computadora en hojitas de Excel y ya? ¿Qué creen que aparte de la eficiencia qué pasa ahí con la seguridad? Pues es que ahí se puede dar lo que decía, ¿no? Que se corrompan o otro caso, ¿no? De que se haga mala utilización de esos datos por parte de otra persona, ¿no? Ajá, que personas no deseadas accedan a nuestros datos. ¿Qué tal si estos son datos confidenciales? Toda empresa tiene datos confidenciales, toda empresa, que son privados a la empresa. Ahí es donde está su estrategia. Entonces nadie debería de, ajeno a la empresa debería de ver esos datos. Entonces la seguridad es fundamental para que no haya accesos no autorizados hacia nuestros datos. ¿Ok? Por más que cuidemos nuestras hojitas de Excel, es una seguridad muy, pues muy, 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 este, muy poco confiable, ¿no? Y más ahora que muchas veces manejamos datos que no son solo de la empresa, ¿no? Sino que son de los clientes. Entonces, son más sensibles todavía. Más sensibles, exacto, qué bueno que lo comentas, datos de nuestros clientes, no sé, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, son datos muy sensibles que si llegaran a ser públicos, o sea, si se llegaran a ser públicos, la empresa se metería en muchos problemas. Ahí tienen a Facebook, ¿no? A cada rato con problemas de manejo de los datos, ¿no? Entonces, este, interfaces de comunicación, ese también es otro punto. las interfaces de comunicación, hoy en día, bueno, grandes bases de datos, pues no están casi en ningún caso todo el acceso es local, ¿no? Sino siempre tenemos que hacer accesos remotos, ¿no? Los clientes están en ubicaciones distintas, tenemos que tener interfaces de comunicación adecuadas, ¿no? Este, buenos enlaces para que esto funcione. Entonces, se fijan, a toda esta serie de requerimientos se les conoce como requerimientos no funcionales. Requerimientos no funcionales. ¿Por qué se les llama así? Porque son requerimientos que no van directamente asociados a las reglas de operación de un sistema o de una empresa, sino más bien van enfocados a requerimientos para mejorar la calidad de cómo opera. Si quitamos estos requerimientos no funcionales, puede que siga funcionando nuestra base, pero no vamos a tener con qué calidad, ¿no? No vamos a tener una buena seguridad, no vamos a tener un buen esquema de respaldos, no vamos a tener un buen desempeño. Funciona, pero ¿con qué desempeño? Entonces, este tipo de requerimientos se les llama como no funcionales. Vamos a platicar de ellos un poco más adelante. Entonces, ¿cómo le hago para implementar todo esto que estamos platicando? Pues bueno, decíamos, ya no me sirve el Excel, ya no me sirve una simple laptop, ya no me sirve hacer cálculos a mano, ¿no? Sino ya tengo que auxiliarme de algo que me ayude a automatizar todo esto y a implementar todo esto. Es decir, necesito hacer ya una tarea formal de administración de datos. ¿Ok? Y esto no lo puede hacer un humano, necesito de una solución, necesito de un sistema que me ayude a hacer esta administración. Y aquí es de donde surge el concepto de sistema administrador de bases de datos. Entonces, si es en inglés, de database management system. ¿Ok? Sistema administrador de bases de datos. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a ser un DBMS? Un DBMS, este, como vamos a ver aquí en esta sección, ahorita me voy a saltar un poquito este concepto. El DBMS no es otra cosa más que, pues, una colección de programas de software, ¿no? Encargado de implementar esos requerimientos no funcionales que acabamos de listar. Es decir, este, me va a implementar seguridad, respaldos, mejora del desempeño. En general, me va a ofrecer una administración adecuada de todos mis datos. ¿Ok? De aquí entonces que quisiera que me dijeran, ¿será lo mismo DBMS que el concepto en sí de base de datos? ¿Qué creen ustedes? No, no es lo mismo. Son cosas distintas, efectivamente. ¿Cuál será la diferencia? Que, por ejemplo, la base de datos es donde se almacenan los datos y la DBMS es la que lo está administrando, la base de datos, ¿no? Es correcto. La base de datos es en sí la colección, ¿no? Todo el bonche, todo el banco de datos que tenemos ahí guardados en disco, en archivos. ¿Ok? Pero todo ese bonche, ¿no? De datos en bruto necesita de alguien que los administre, de alguien que los mantenga. ¿Quién es ese personaje? Pues el DBMS. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la base de datos se define como, pues, una simple colección de datos que están interrelacionados de cierta manera, están representados de forma homogénea, ¿no? Con ciertas estructuras. ¿Ok? Y obviamente, pues, aplican esos datos para un sistema u organización, empresa en particular. ¿Ok? Se almacenan de manera sistemática para su posterior uso. ¿Ok? Y bueno, estos son los símbolos que normalmente ustedes seguramente han visto en la industria en cuanto a representación de bases de datos, ¿no? Una especie de cilindro, como si fueran discos, ¿no? Se me pasó a preguntarles al inicio de la clase, ¿alguien ya ha tenido algo de experiencia con bases de datos? ¿Alguien ha hecho algún diseño o alguien ha trabajado con SQL en algún lado? Sí, un poco. En otra materia que ya había cursado de bases de datos. Ok. ¿Con qué manejadores la verdad no recuerdo? Ok, no te preocupes, está bien. Sí. Bueno, de ahí en fuera alguien más, ¿no? Todos son nuevecitos en su primer acercamiento con las bases de datos. Yo, profe, en el trabajo. En el trabajo, ok, ¿ahí que usan? Postgres. Postgres, muy bien, es un manejador, ok. Entonces, algunos un poquito más, otros menos, entonces, muy bien. Yo igual en el trabajo es a Coolite. Ok, SQLite, muy bien. Para los móviles. Yo como tal en el trabajo también veo bases de datos, pero yo las audito. Ok, y más o menos ahí. Estoy más enfocada. Ajá. Por ejemplo, nosotros tenemos como dentro de la página del trabajo que es como global, el cliente nos comparte sus datos o todo lo que le pedimos a nivel sistema y ya sean bases de datos a nivel Windows, a nivel Oracle o a nivel Linux y se llama Actool el sistema y dentro de ese Actool los procesa y nos genera un Excel donde vienen ya todos los datos y si cumplieron o no con las normas de acuerdo a sus políticas, qué usuarios son administradores, etcétera. O sea, básicamente verificar que, vamos a ver más adelante un concepto que se llama reglas de negocio, que básicamente es verificar que los datos cumplan con esas reglas, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, ahí pueden darse cuenta, ¿no? Cómo estamos, pues, nosotros que estamos en esta área, en esta carrera, pues, estamos rodeados de esto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, enfocándonos un poquito ya a lo que es la base de datos, decíamos, es la colección y esta colección a su vez la podemos dividir en dos grupos. Ok. En dos grupos. Un primer grupo se le conoce como datos de interés o datos finales del usuario, es decir, son nuestros propios datos, ¿no? En el caso de las encuestas, por ejemplo, ¿cuáles serían nuestros datos? ¿Cuáles creen que sean nuestros propios datos? ¿El número de cuenta? Por ejemplo, el número de cuenta del alumno que hizo la encuesta, que más vean aquí en esta tablita, que otra cosa pudieran ser datos ya finales del propio usuario. ¿Sus calificaciones? Exacto. Las calificaciones de cada profesor, ¿no? Por ejemplo, estas letritas, cada uno de estos valores A, B, A, B, etcétera, son datos ya del usuario final, ¿no? La clave del profesor también, pues, podrían ser datos ya finales, ¿no? De interés final para un usuario. Ese es el primer conjunto de datos. Pero hay otro conjunto de datos que se le conoce como metadatos. Ok. Metadatos. ¿Qué creen que, a qué me refiero con metadatos? Datos que no están a la simple vista de la tabla o que están ocultos. Ok. Esa es una manera de verlo. No se obtienen directamente. No se obtienen directamente. Muy bien, también. Este, de hecho, la palabra metadato, ¿qué significa? ¿Cómo se definiría? ¿Cuál es su definición genérica? ¿Cuándo ponemos el meta algo? Metadato. O sea, al decir metadato, estamos hablando de un dato. Tú vas a enfocar un poquito como que vamos allá de los datos, ¿no? Algo más especial, ¿no? Ok. O sea, un metadato es un dato también, pero que se obtiene de otros datos. Los datos de los datos, profesor. Exacto, los datos de los datos. Pero, ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo puedo obtener un dato a partir de otro? Por ejemplo, no sé, de esta letrita, ¿no? De la A o de esta clave. ¿Qué dato obtendríamos a partir de ellos? Podría ser su tipo. Exacto, ese es un ejemplo de un metadato. El tipo de dato que en este caso define la pregunta 1, diríamos, ah, pues es un carácter. De la clave del profesor podríamos decir, ah, pues su tipo de dato es numérico. Esa información que sea numérica es un metadato porque me está describiendo un dato. Otra manera de verlo es una característica de un dato. Por ejemplo, ¿qué otra, qué otro se les ocurre? Piensen en alguna característica de los datos que están viendo en pantalla. ¿Cuál dijeron, perdón? Coordinadas, no sé, de, como de, de ángulos o no sé. Puede ser dependiendo del tipo, el tipo de objeto que estemos guardando, ¿no? Por ejemplo, una imagen, a lo mejor queremos guardar la ubicación, ¿no? Aunque, aunque en ese caso seguiría siendo un dato realmente la ubicación, no un metadato, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa se les puede ocurrir? La pregunta número uno solamente puede tener los valores de A la D o en general cualquier pregunta. Ese rango de valores válido puede ser un metadato, ¿no? Es una característica que tiene esa pregunta. Sus valores solamente pueden de ir entre la A y la D. Otro ejemplo, todas las respuestas de las preguntas deben de ser obligatorias. El hecho que digamos que todo es obligatorio u opcional es una característica de un dato, por lo tanto es un metadato. ¿Ok? El nombre de la columna de esta tablita, ¿no? El nombre de una tabla son parte de los metadatos. ¿Ok? Entonces, si más o menos queda claro, cuando estemos, por ejemplo, relacionando con otras tablas de datos, los tipos de relaciones que establezcamos entre ellos, qué tipo de relación hay, también es parte de los metadatos. ¿Dudas? ¿Con estos dos conceptos todo bien? Entonces, ¿qué pueden ser? Tipos de datos, relaciones, restricciones, también, el hecho de que digamos que sean únicos, que sean obligatorios, o que tengan cierto rango de valores, hablamos de restricciones. También son parte de los metadatos. ¿Ok? Otra manera de entenderlo es, a este conjunto de metadatos se le conoce como el diccionario de datos. ¿Les hace sentido por qué esa palabra? ¿Por qué diccionario? Por todo lo anterior, ¿no? Porque se está dando como una descripción de los datos, de su significado, por decirlo de alguna forma. Es correcto. O sea, tiene todas las características, todos los, este, los datos de nuestros propios datos finales. ¿No? Bueno, también se le llama así porque como vamos a ver más adelante, todo, todo, todo esto, todo esto de las características que vimos, todas estas características, que si debe de ir, que si debe de tener valores entre A y D, que si es obligatorio, que si es opcional, este, que tiene cierto tipo de dato, que si es una cadena, un número, todos, todos, todas esas características se tienen también que almacenar y se almacenan de la misma manera como se almacenan los datos finales. Así como hay tablitas de datos finales también que creen que va a haber. Pues tablitas que contengan metadatos y se manejan y se almacenan muy similar dentro ya de la propia base. ¿Ok? Más adelante vamos a ver en su práctica complementaria 2, ya que tengan ya su base funcionando, van a jugar un poquito con el diccionario de datos de la propia base y ahí pueden ver este tipo de datos almacenados, ¿no? Este, los tipos de datos de una tabla, su longitud, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí nada más para que lo tomen en cuenta. Recuerden, metadatos o diccionario de datos. ¿Ok? Bueno, dudas hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Siguen despiertos? ¿No los he dormido? No, no, no. Aquí seguimos, aquí seguimos. Bueno, avísenme. Oye, me estás durmiendo, me estás arrullando bien rico. Mejor este, cuento un chiste o algo, ¿no? Porque no nos vemos, entonces, pues, tenemos de repente que preguntar porque si no. Bueno, vamos a platicar ahora del DBMS, ¿no? Ya comentamos que el DBMS pues es el conjunto de programas y software que administra estos datos. ¿Qué funciones tiene ese DBMS? De entrada, de entrada, pues es el que implementa los requerimientos no funcionales que vimos. Algo importante, actúa como un intermediario entre el usuario final y los propios datos, es decir, y la base de datos. Algo así. Acá está el usuario final, acá está la base de datos con sus dos conjuntos, datos y metadatos. Físicamente, como lo veríamos nosotros ya en sistema operativo, es que todos los datos de nuestra base se guardan en archivos, como ven aquí. Estos archivos, al menos en el caso de este manejador, se guardan con extensión .dbf, ¿no? dbf, algo así como de database file. Pero son archivos binarios que contienen todos los datos. ¿Ok? Entonces, actúa como intermediario porque el usuario final nunca podría o no debería intentar acceder directamente a estos archivos. Esto no debería de suceder. El único elemento o componente que se encarga de modificarlos es justamente ¿quién? El dbms. Y de hecho, la estructura de estos archivos es muy particular a cada dbms, a cada base. No importa. Es decir, Postgres tiene su propia estructura, MySQL tiene su propia estructura, Oracle su propia estructura y así. ¿Ok? Entonces, este es este punto, actúa como intermediario. Ya vimos, esto implementa los requerimientos sobre todo los no funcionales. Dijimos que la base, los datos en sí de nuestra base se almacenan en archivos con extensión dbf que en el área de base de datos se les conoce como data files, data files. ¿Ok? Estos ya son los archivos físicos donde están los datos, los que ya visualizamos a través del sistema operativo. ¿Ok? Algo muy importante, la estructura, esta estructura que vemos de archivos es completamente independiente a la estructura lógica. Es decir, nosotros con la estructura lógica ¿a qué me refiero? Que nosotros visualizamos los datos así en forma de en una base relacional que es la que vamos en el semestre en forma de en forma tabular, tablitas, renglones, columnas, como si fuera un Excel, ¿no? Formato tabular, así lo vemos, a este se le conoce como el formato lógico, la vista lógica, pero físicamente ya vemos esos datos guardados en archivos así y para nada hay correspondencia. ¿Ok? O sea, aquí no existe el concepto de columna, renglón, no crean que aquí dentro del archivo va a haber un renglón y ahí todas las columnas, no. O sea, el formato es diferente. ¿Ok? Aquí se utilizan bloques, se utilizan extensiones y otros conceptos que ya salen del alcance de la materia. Aquí lo que me interesa es que nos quedó bien clara la idea de que la manera como se estructura físicamente es totalmente independiente y diferente a como nosotros lógicamente lo vemos, ¿no? Cuando nosotros en SQL hagamos una consulta, select, asterisco, frontabla, el manejador nos muestra los datos en tablitas, ¿no? Renglones y columnas. Pero en realidad esos datos nunca están almacenados así. Están almacenados en bloques de datos de manera binaria. Entonces, no hay una correspondencia directa entre las dos, entre los dos modelos, el físico y el lógico. ¿Ok? Entonces, eso se refiere con este concepto de independencia. Y la otra se encarga de administrar el diccionario de datos. Este diccionario de datos que aquí les comentaba, también nadie lo toca, nadie lo accede, nadie lo modifica más que el DBMS. ¿Ok? El DBMS, no el usuario. Nosotros nunca pudiéramos modificar el diccionario de datos de una base. ¿Ok? Todo se hace a través de DBMS. Bien, a nivel general, muy, muy básico, si nosotros le abriéramos la tapa y viéramos qué componentes, o viéramos las tripas de un DBMS, veríamos dos componentes básicos y fundamentales. Un primer componente que se encarga de recibir las peticiones de un usuario. Una petición no es otra cosa más que una cadena generalmente en código SQL. O sea, una sentencia SQL no es otra cosa más que una cadena. Y el DBMS lo que hace es hacer algo parecido a lo que ustedes hicieran en compiladores. Yo supongo que ya llevaron compiladores, la mayoría, o todavía no. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Qué se hacía en esa materia? Pues construir un compilador, ¿no? Pero la construcción de un compilador en sí que es definir un lenguaje. Ese lenguaje se representa a través de cadenas, ¿no? Y esa cadena pasa por todo el proceso de compilación para validar si es un programa o un lenguaje válido, ¿no? Para la gramática definida. En un DBMS pues más o menos tenemos algo similar. La cadena en lenguaje SQL no es otra cosa más que una cadena. Se parcea, se analiza, se hace sus análisis léxico, semántico, sintáctico y al final se produce un plan de ejecución. Este plan de ejecución le dice a la base datos de qué manera obtener los datos que me están pidiendo. Y entonces aquí entra el segundo componente. El segundo componente es el que se encarga ya de acceder a los data files para poder este resolver o satisfacer una consulta. ¿Ok? Entonces son los dos componentes digamos a nivel general. Si hiciéramos un zoom, bueno, antes de eso este dudas de esto, dudas, preguntas, ¿se entendió? ¿se entendió? Sí, sí. Bueno, si hiciéramos un zoom a esta arquitectura encontraríamos algo como esto. Este ya es un ejemplo real, completamente real de una arquitectura de un DBMS, en este caso de una Basalt Sorakon. ¿Ok? Entonces vamos a entender todo esto. Todo este diagramita que ven aquí es la arquitectura de un DBMS, de un Oracle 11G. Es una versión ya viejita, pero bastante ilustrativa, ¿no? Esto sigue completamente intacto, ¿no? Esto es el corazón, por así decirlo, de un DBMS. Y pues muy rara vez va a cambiar, ¿no? Al menos hasta en las versiones que hasta ahorita van. Entonces en el contexto de una Basalt casi siempre tenemos estos mismos conceptos. El concepto de instancia, el concepto de base de datos que es el mismo concepto que ya vimos. Y aquí un conjunto de conceptos que reflejan la estructura física y lógica de los datos. La instancia que es no es otra cosa más que un área de memoria. Todo esto que está en azul que ven aquí es un área de memoria. Todo esto es memoria. Los cuadritos que ven aquí, los rectángulos que ven aquí unos son cachés otros son buffers. Yo quisiera preguntarles a ustedes ¿cuál es la idea de un buffer o de un caché en general? ¿Qué significa eso de buffer o de caché? ¿Es un espacio reservado de memoria para su procesamiento? Exacto, es un espacio de memoria reservado y que normalmente en el caso de una base contiene datos. La idea de mantenerlos así en memoria ¿cuál creen que sea? ¿Un rápido acceso? Para tener un rápido acceso tanto para consultar como para modificar. De hecho, déjenme les platico algo. Cuando nosotros lanzamos, por ejemplo, una consulta, supongamos, quiero que me traigas los datos de un alumno cuyo email sea cierto valor. Si la base se acaba de iniciar, ¿cómo creen que estén estos buffers y estos cachés si se acaba de iniciar? Vacíos. Están vacíos. Ya están reservados en memoria, pero están vacíos. ¿Qué creen que va a ocurrir cuando lancemos la consulta? ¿Se van a llenar? O sea, van a estar ahí reservados. Van a estar reservados, es decir, en la primera paso, como el manejador va a intentar buscar el dato en el caché. Ah, ¿sabes qué? No está. Bueno, ni modo. Aquí entonces no nos va a quedar otra más que ir a buscarlos a disco. Ok, los recupero de disco y antes de pasarlos al usuario, ¿qué hago antes? Llenó la caché. Llenamos el caché y ya después se lo regresamos al usuario. ¿Para qué creen que se deja una copia en el caché? Para su acceso rápido. Si llegara a solicitarse ese dato nuevamente, si llega un segundo usuario y por alguna razón también consulta este dato, ahora aquí va a haber un beneficio. Porque lo leo de aquí y digo, ah, mira, este dato ya lo tengo en caché. Ah, bueno, entonces ya no tengo que irme al disco porque ya lo tengo acá, entonces lo consulto de acá y se lo regreso al usuario. Ok. Ese es un uso del caché. De hecho, déjenme decirles que en toda base de datos, la mayoría de los algoritmos que están ejecutándose de aquí internamente, uno de los objetivos principales es minimizar ¿qué cosa? El número de accesos que se hagan a los data files, es decir, a la base de datos. Entre menos, mejor. Y solamente lo indispensable. ¿Por qué razón creen que sea eso? Para que no se tarde la consulta, ¿no? Para que no se tarde, ¿no? O sea, acceder, hacer una lectura a un dispositivo mecánico es mucho más tardado que hacerlo a un caché. Entonces, cuando no le quede de otra al manejador, pues ni modo, se va a tener que hacer lecturas y escrituras, ¿no? Pero si lo puede evitar, lo va a hacer. ¿Ok? Otro ejemplo interesante es ahora, imagínense si ya tengo aquí el registro del alumno que acabo de consultar, pero ahora a ese alumno supongamos que le voy a actualizar sus datos. O sea, si vamos a hacer un cambio, hacer un update, una actualización. ¿En dónde creen que se van a aplicar los cambios de este update? ¿No? En la caché primero, ¿no? Aquí, exacto. ¿Pero qué creen? Aunque ya haya terminado de ejecutarse este cambio, el dato no se va a sincronizar acá, sino hasta después de un ratote. Pero aquí, no sé, habría a lo mejor un problema, ¿no? ¿Qué pasa si yo les acabo de decir que puede pasar un tiempo considerablemente grande para que este cambio se refleje acá? En teoría, debería de reflejarse aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque aquí es donde ya están los datos guardados de forma permanente. Acá están en un área de memoria. El problema es que mientras estén en memoria, ¿qué pasa si se pierde esta área de memoria, se va la luz, se cae el server? ¿Qué creen que pasaría con estos cambios? Se pierden. Se van a perder. ¿Ustedes creen que eso ocurra en la práctica? No, debe haber algo por ahí. Pues no, ¿verdad? Serían muy, estarían muy mal hechas las bases de datos, ¿no? ¿Alguien, qué creen se les ocurra para resolver ese detalle y seguir teniendo buen desempeño? Tener algo intermedio que no sea volátil. Hay algo intermedio que no sea volátil, justamente, ¿quiénes son estos archivitos de aquí? Los famosos readolog son archivos que permiten sincronizar estos cambios para acá. Seguramente ustedes me preguntarían, pues entonces, ¿cuál es el beneficio si de todas maneras es en disco? ¿Se les ocurre algo? Si de todas maneras estos son archivos, estos también son archivos. Ah, pero no es lo mismo recorrer toda la base de datos buscando algo a nada más checarlo en ese archivito, ¿no? Es diferente, según yo. De entrada, sí, de entrada son archivos mucho más pequeños que estos de acá. Segundo, tienen una estructura muy sencilla, muy simple, de tal manera que hacer lecturas y escrituras es muy rápido, ¿ok? Acá no. Estos archivos como contienen todos los datos tienen una estructura mucho más compleja para poder tener control, ¿no? De los datos. Entonces, una analogía como lo pueden ver es como, no sé si les pasó cuando iban a su laboratorio del anexo de dinámica, qué sé yo, que decían, mira, ahorita para rápido vamos a guardar todas las medidas, todos los cálculos en un TXT para rápido, ¿no? Y ya después con calmita en casa cuando estés haciendo el reporte, pues ya agarras y los pasas ¿a dónde? Pues al Excel, ¿no? Que el Excel ya tiene un, ya es un formato más complejo, más robusto, pero pues ya te ayuda a hacer cosas más elaboradas. Entonces, ¿qué es mucho más rápido? ¿escribir un TXT o escribir a un Excel? En el TXT. Pues en el TXT. Entonces, esa es la idea de los RIDOLOX. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver más adelante, este, cuando lleguemos a la parte de las transacciones, hay una operación que se llama commit. Cuando nosotros ya queramos decirle al manejador que queremos que nuestros cambios que hicimos ya sean permanentes, normalmente lanzamos un commit, confirma los datos. Aquí es un error porque muchos alumnos creen que cuando hacemos commit se sincroniza ¿quién? Con data files, pero en realidad no. ¿Con quién debería de sincronizarse? Para asegurar que ya estén permanentes. ¿Con quién? ¿Con el administrador? No. O sea, la idea sería que cuando ¿Podría repetir, profesor? Ajá. Imagínense el escenario, va de nuevo. Hicimos un cambio a los datos de un alumno. Están en el caché, aquí. Están en caché. El problema es que si esto no se respalda pronto en los RIDOLOX o acá, pues si se va la luz, esto se pierde. Hasta ahí estamos bien. Y dijimos que se suele sincronizar con RIDOLOX porque es más eficiente que hacerlo con un data file. Hay una instrucción que se llama commit. Cuando nosotros al manejador le decimos ok, ya quiero que estos cambios sean permanentes, ejecutamos la instrucción commit. La pregunta sería ¿en cuál de los dos lados debería de garantizar que al lanzar commit ya estén respaldados aquí nuestros cambios? ¿en RIDOLOX o acá? En la base de datos, o sea, en data files. ¿En RIDOLOX no probé? En RIDOLOX sería la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué? porque basta con ponerlos ahí para que ya sean permanentes y no se pierdan en caso de que se vaya la luz, ¿no? Y como no ser volátiles pues ya ahí ya lo podemos considerar como permanente. exacto, exacto, correctamente. Una vez estando aquí ya los podemos considerar como permanentes, entonces ya no me importa si se va la luz, si se cae la instancia, ya tengo una copia aquí de estos datos. Lo único que me faltaría qué cosa es pues sincronizarlos de aquí para acá. Pero esto ya se hace después, ya con más calmita, ya cuando la base esté más liberada o simplemente cuando sea necesario se sincroniza. Pero ya no estamos comprometiendo el desempeño. ¿Ok? Entonces, esto es parte de los tantos algoritmos que hay al interior de una base de datos. ¿Ok? Todo esto que les platiqué ahorita, no se preocupen, esto no es de la materia. Esto es más que nada para que tengan un panorama general. Esto ya se ve a mucho más detalle en el siguiente curso que es el de avanzadas. Ahí sí ya vemos los algoritmos internos de las bases de datos. Estos ovalitos que ven aquí son procesos, se le llaman como procesos de background. ¿Qué es un proceso de background? Es un, pueden verlo como un hilo de ejecución o como un demonio si quieren verlo, como un proceso que está corriendo en el fondo. ¿Ok? Y que constantemente está despertando, está despertando. A nivel general estos procesos se encargan de detectar cuando ocurre un evento en la instancia y hacer algo. Por ejemplo, hace rato dijimos que cuando lanzamos un commit vamos a provocar que se haga esta sincronización. Bueno, quien se encarga de hacer la sincronización es un proceso. Es un proceso de background que en este caso se llama logwriter. Este de aquí que ven aquí, logwriter. Es el que se encarga de sincronizar los datos que estén aquí en el caché hacia los readologs. Cuando se quiera ya hacer la sincronización hacia data files hay otro proceso que se llama dbwriter que es este que ven aquí. Este monito es el que se encarga de tomar los cambios de los readologs y pasarlos para acá. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, a grandes rasgos es como opera una instancia. ¿Ok? Cuando se genera una petición en términos de SQL. Las estructuras que ven aquí tienen que ver de cómo se organizan ya los datos física y lógicamente. Nosotros a nivel de, decíamos, a nivel lógico vemos a nivel de tablas, ¿no? A nivel modelo relacional pero ya a nivel de almacenamiento entonces ya entran estos conceptos. Segmento, extensión, bloque de datos, table space y la propia base de datos. Los data files entran aquí. Estos ya son los archivos físicos. ¿Ok? Bueno, entonces ya no entro más a detalle en esto porque también esto sale fuera del curso. Esto es más de administración. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno, ya casi se nos acaba la clase, ¿no? Se nos fue, se me fue muy rápida la clase, pero bueno. Este, ¿qué más podríamos comentar de esto? Ya terminamos este subtema que es el de DBMS, Database Management System. Entonces, acuérdense, los datos DBMS son cosas distintas. El DBMS, conjunto de programas. ¿Ok? Que en general, ¿qué es lo que hacen? Administrar o cuidar nuestros datos. Los datos, acuérdense, la base se divide en dos grupos, datos y metadatos. y un ejemplo de una arquitectura como la vimos es esta. Aquí se me pasó comentarles, vean que aquí hay una relación que dice uno a muchos, que significa que lo clásico es que sea una relación uno a uno, que tengamos una instancia con su propia base. Pero hay configuraciones más complejas que permiten, por ejemplo, que haya múltiples instancias y que administren a una sola base. ¿En qué casos creen que sea esto adecuado? Que tengan múltiples instancias y administren una misma base. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta instancia se llegara a caer o si tuviera mucha carga de usuarios? No hay tanto problema porque hay otras dos instancias que pueden seguir atendiendo a los usuarios. Entonces, este tipo de configuraciones se utiliza justamente para evitar lo que sucedió con ese sistemita. Tener más capacidad de procesamiento para atender a un conjunto mayor de peticiones. Bueno, igual este tipo de arquitectura se ve en otras asignaturas, no en esta. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí, ya se nos acabó la clase. La siguiente continuamos con este subtema. Y pues bueno, pasamos a si hay dudas, comentarios, hasta aquí le dejamos con la clase. Profesor, una preguntota. ¿Las prácticas se van a subir a Classroom? Entonces, ¿va a abrir la asignación ahí? Sí. Por cada práctica, por cada ejercicio, todo, todo, todo va a estar, va a haber una tarea en Classroom para todo, ¿ok? Nada se manda por correo, nada me mandan por correo, no me mandan prácticas a mi correo, nada, todo, todo es este vía Classroom, todo, todo, exámenes, todo. Profesor, si decidimos ir a la clase de las 7, los exámenes los haríamos en la clase de las 7 o, o esta, en este horario. Ah, esa es buena pregunta. Vamos a hacer algo, este, si alguien se decide unirse al otro grupo, pero primero avísenme, ok, este, envíenme un correo para saber quiénes son. Ah, ok. Por favor, y lo que variamos es para no evitar, este, confusiones, lo que vamos a hacer es, te vas a dar de baja del Classroom de este grupo y te vas a anotar en la otra. Ok. Para que todo coincidan en fechas, porque las fechas son distintas, ¿no? Ok. O sea, es como que si tú te olvidaras de este grupo y te vas al otro. Pero todas mis tareas las subo a las de Plan 2010. No, 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 en el 16. Sí les dije hace rato, ¿no? Que era en este, pero no. ¿Sabes por qué no va a funcionar? Porque con el otro grupo pues yo les voy a dar otras fechas, les voy a dar otro orden y a lo mejor son tareas, algunas tareas son distintas. ¿Pero el temario entonces es en sí lo mismo? El temario es lo mismo, nada más que la dinámica es distinta por la diferencia de horas, pero el temario es lo mismo. O sea, a mí me da lo mismo ponerte la calificación en tu grupo del Plan 10 que en el del 16 porque el temario es lo mismo realmente. Ok, ok, gracias, profe. Ok, entonces nada más si te quieres cambiar para allá, a mí me hubiera gustado que todos nos fuéramos para allá porque así me ahorraba esta clase, pero yo sé que no pueden, ¿verdad? Además somos bastantes. 17 más los 40 que son allá ya son muchos, entonces, pero bueno, si a alguien de plano no le queda este horario o prefiere el otro, acuérdense, es martes, jueves y viernes de 7 a 9. Ok. Vale, ok, entonces me doy de baja y ya me meto. Y te anotas en el otro y yo al final del semestre, nada más, por favor, me recuerdas al final del semestre que te ponga tu calificación en este grupo. Ok, sí, muchas gracias, profe. No de qué. ¿Cuánto tendríamos para avisarle si es que nos interesa el otro grupo? Pues si quieren, mientras, pues mientras no suban absolutamente nada a este Classroom, pues tienen todo ese tiempo. El límite sería ya cuando tengan que subir algo porque entonces ahí ya lo tendrían que subir en el otro grupo. Ok, ok, ok. Ok, entonces piénsenlo y ya me avisan. Es martes, jueves, viernes de 7 a 9. Martes, jueves y viernes de 7 a 9. Ok. Ok. Si quieren, pueden entrar mañana para que más o menos vean la cuestión y ya deciden, o esta semana si quieren. Ok, profe. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Este video lo sube ahorita mismo, profe? Al ratito, sí, normalmente los videos los voy a subir alrededor de, este, por la tarde. Yo esperaría que por ahí de las, voy a tratar de subirlos que será, este, entre 3 y 4 de la tarde yo creo que ya estén. Más o menos va a ser la hora en la que voy a subir los videos. Gracias. Ok, no de qué. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, nos estamos escuchando el miércoles. Que tengan buen inicio de semestre. Suerte con sus grupos. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!